Muy buenos días, disculpa, estábamos en Comisión de Recursos Hídricos, además había sido yo quien había pedido que en la próxima sesión viniera la Directora de Fronteras y Límites por el catástrofe de glaciares que se había dado a conocer públicamente y estaba justo exponiendo. Vamos a comenzar en comité. Le ofrezco la palabra al Secretario sobre la cuenta. Gracias, señora Presidenta. En materia de cuenta hay cuatro documentos, en primer lugar del Presidente del Senado, señor Carlos Montes, en el cual remite una carta al Secretario Municipal de Santiago, señor Jorge Fritzvich, acompañando una declaración pública emitida por el alcalde de esa comuna, señor Felipe Alessandri, y la totalidad de los concejales en que manifiestan su profundo rechazo a los actos de violencia extrema registrados en los establecimientos educacionales y en otros lugares de la comuna de Santiago. También de los representantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, mediante el cual se excusan de asistir a esta sesión y envían un documento que expresa en profundidad su descontento con el proyecto que está en tabla de Aula Segura, proponiendo una mayor participación democrática en los establecimientos educacionales para lograr una mejor convivencia interna. Y asimismo hacen presente que si se aprueba este proyecto, leo literal, seguirá siendo parte de la violencia que se ejerce contra los estudiantes de este país. Tercer lugar, de la Escuela Pacífico de Playa Ancha, de Valparaíso, en el cual indica que en el mes de diciembre del año en curso se realizará la ceremonia de licenciatura y de octavo básico en dicho establecimiento y solicita el apoyo solidario para costear los gastos de la fotografía de alumnos con su curso completo y un obsequio de recuerdos de la licenciatura. Y finalmente, el presidente del Colegio Peluquero, Estilista de Chile y Ramos Afine, agradece la aprobación que hizo esta comisión hace un par de semanas atrás del proyecto ley que reconoce el día 25 de agosto de cada año como el Día del Peluquero, haciendo presente que esta es una información importante para la instalación de ese día, resaltando en detalle el origen de la conmemoración de este día en el internacional que en su momento la comisión analizó y aprobó. Eso, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas. Por parte del Ministerio de Educación nos acompaña el subsecretario, don Raúl Figueroa, y el coordinador legislativo, José Pablo Núñez. De la misma forma, queremos saludar a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la señora Consuelo Contreras, y también a Loreto Martínez, que está con nosotros, y Tania Rojas. Queremos saludar al presidente nacional del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar, que asiste a la Comisión de Educación del Senado, acompañado de don Darío Vázquez y del profesor Guido Reyes, así como también de Hugo Gerter, Eduardo González, Ignacio Torres, Álvaro Mardones, Víctor Gómez y Marcela Campolo, y Francisca Silva. Saludar también al investigador de la Universidad de Diego Portales, señor Gonzalo Muñoz, al investigador, señor Iván de Rementería, a la educadora, señora Daniela Torres, del Liceo Manuel Barros Borgoño, y a la psicóloga y doctora en Ciencias de la Educación, señora Isidora Mena. Si les parece, queremos dejar, ¿hemos nombrado a todos? Falta alguien. Queremos dejar, en primer lugar, ofrecerle la palabra a la directora nacional del Instituto de Derechos Humanos, como lo hemos señalado en todas nuestras sesiones respecto de este proyecto, cuando las reglas son conocidas por todas, con antelación se acatan y se respetan, y en ese sentido hemos tenido con todos los invitados al mismo tiempo 20 minutos para sus presentaciones. A los 15 minutos suena una alarma, de manera que ya les quedan 5 minutos para redondear. Directora, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Agradecer la invitación a esta sesión para debatir sobre el proyecto de ley de Aula Segura. Con objetos de mantenerme en el tiempo, voy a leer y voy a tratar de dejar algún espacio para consulta, que me parece que el diálogo es mejor que la exposición dura, pura y dura. Y en ese sentido voy a referirme directamente a la opinión del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de este proyecto de ley en base a tres puntos, que es el ejercicio del derecho a reunión y libertad de expresión, el debido proceso, el derecho a educación, y después señalar algunas de nuestras conclusiones. Respecto del ejercicio pacífico del derecho a reunión y libertad de expresión, decir que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica en sus artículos 19 y 21, respectivamente. Sin embargo, en ambos casos, el pacto señala limitaciones para el ejercicio de estos derechos. En el caso de la libertad de expresión, se trata de restricciones fijadas por ley para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás y para la protección y seguridad nacional y del orden público. En el caso del derecho a reunión, el artículo 21 del pacto lo concibe siempre como reunión pacífica, concibiendo también restricciones para resguardar el orden público y las libertades de los demás, entre otros valores. Ello es coherente con lo establecido en el artículo 5 del pacto, el que establece que el ejercicio de los derechos consagrados en el pacto no autoriza a realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en este. De la misma manera, a nivel regional y el derecho regional a través del sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho a reunión pacífica y sin armas que está establecido en el artículo 15 de la Convención. En este sentido, el Instituto rechaza categóricamente toda forma de violencia en el contexto de manifestaciones sociales, así como la vulneración de la integridad física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad educativa cometida por estudiantes o manifestantes o en su contra, pues ello no se encuentra dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos. Por ello, valora que el Ejecutivo manifieste su preocupación en torno a la violencia en los establecimientos educacionales. Sin embargo, como ha señalado el Comité de Derechos Humanos, las leyes que impongan restricciones a la libertad de expresión no pueden establecer penas que sean incompatibles con el pacto, como es el debido proceso consagrado en el artículo 14. Asimismo, el Comité señala que las restricciones no deben ser excesivamente amplias y recuerda que en la Observación General Nº 27 ya había señalado que deben ajustarse al principio de proporcionalidad, deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora, deben ser un instrumento menos perturbador de los que permita conseguir el resultado deseado y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse. El principio de proporcionalidad debe respetarse no solo en la ley que defina las restricciones, sino también por las autoridades administrativas y judiciales que la apliquen. De esta manera, al Instituto Nacional de Derechos Humanos le preocupa que el proyecto de ley propuesto por el Gobierno establezca la medida de expulsión inmediata sin que la reconsideración suspenda su efecto. Resulta desproporcionada para cumplir con el objetivo de asegurar que las manifestaciones sociales se desarrollen en un marco de respeto de los derechos de las personas que componen la comunidad educativa. Para ello bastaría con la suspensión del estudiante mientras se investigan los hechos, pudiendo aplicar la expulsión una vez terminado este proceso. En relación al debido proceso, uno de los principios más básicos del debido proceso es la presunción de inocencia. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se prosuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En el mismo tenor, se reconoce este derecho en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, el debido proceso implica una serie de garantías para la defensa, entre ellas, que las personas imputadas deben disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa y que en el caso de afectación de menores de edad, además debe considerar el derecho del niño a ser oído en todo procedimiento judicial o administrativo, como lo señala el párrafo 2 del artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño. Estos estándares han sido recogidos siendo aplicables no solo en el proceso penal, sino en todos los procesos administrativos. Además, cabe señalar que la Convención sobre Derechos del Niño en su artículo 40 establece por primera vez y con claridad cuáles son las situaciones de conflicto con la ley y establecen responsabilidad penal para los adolescentes. Hasta antes de la Convención, un niño que presentaba mala conducta o cometía un delito recibían iguales sanciones. No había distinción para los niños. Incluso se podría suponer que el hecho se había cometido o si el hecho no se había cometido, el juez igual podía tomar medidas si es que consideraba que el niño se encontraba en peligro material y moral. Por lo tanto, era una indefinición que para los adultos nunca ha ocurrido. Para declarar a un niño culpable de un delito debe haber un debido proceso y un juicio que señale que el niño tuvo participación en el acto y que fue declarado culpable por el tribunal competente. El proyecto en comento presenta tres problemas en relación al debido proceso. Tal vez cada una por sí misma no constituyen un problema. El problema es la conjunción de estos tres elementos. Uno, acorta el plazo para solicitar la reconsideración de la medida de expulsión. El plazo que se otorga resulta insuficiente para una defensa adecuada, pues dificulta la recopilación de antecedentes y pruebas que permitan establecer la inocencia del afectado. Además, acorta el plazo y acortar el plazo no tiene ninguna utilidad para la comunidad escolar en el entendido de que existen medidas cautelares que se pueden establecer en el intertanto. Dos, establece una sanción con carácter definitivo, la expulsión o la cancelación de matrícula, frente a hechos que no han sido debidamente probados en un proceso penal o en una investigación con garantía de defensa por parte del establecimiento educativo vulnerando la presunción de inocencia. Ello por cuanto el proyecto establece que la interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de expulsión y o cancelación de matrícula. Tres, mantiene una falencia en la legislación vigente, ya que el Consejo de Profesores no tiene plazo para responder la reconsideración por lo que la persona menor de edad afectada puede estar impedido de ejercer su derecho a educación por un largo periodo sin haberse probado su responsabilidad en los hechos. Respecto del derecho a la educación, el Comité de Derechos del Niño ha instado al Estado a desarrollar legislación integral en materia de violencia en establecimientos educativos. Esto fue en las recomendaciones que hace ante la presentación de los informes cuarto y quinto del Estado de Chile ante el Comité. Entre ellos se considera uno, la concienciación acerca del fenómeno de la violencia en el seno de la comunidad educativa y la importancia de prevenir y actuar rápidamente contra ella. Dos, la presentación de asesoramiento profesional y técnico especializado a los alumnos del personal docente y los progenitores. Tres, la promoción de un enfoque educativo y formativo en vez de punitivo para combatir las conductas violentas. Si bien es cierto que este proyecto no pretende constituir una política pública respecto de la violencia escolar, para lo que habría que considerar una serie de medidas complementarias que aborden el problema de fondo, debería considerar un enfoque pedagógico de las sanciones educativas en lugar del enfoque punitivo que ya se activa ante estos hechos desde la ley de responsabilidad penal de adolescentes. La sanción en el contexto educativo debe tener una función formativa que lleve a tomar conciencia y responsabilidad al estudiante de la gravedad de los actos. La Convención de Derechos del Niño en su artículo 40 reconoce el derecho de todo niño de quien se leye que ha infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración de este y que asuma una función constructiva en la sociedad coherente con ello la propia constitución en su artículo 19 10 inciso segundo y la ley general de educación inspirado en los tratados internacionales de derechos humanos como el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales en su artículo 13 y la convención de derechos del niño en sus artículos 28 y 29 reconoce que el sistema educativo debe apuntar al desarrollo a las personas en el respeto de los derechos humanos así nuestra legión nuestra legislación señala que la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de la persona y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual ético moral afectivo intelectual artístico y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores conocimientos y destrezas se enmarcan el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la diversidad multicultural y de la paz y nuestra identidad nacional capacitando a las personas para conducir sus vidas en forma plena para convivir y participar en forma responsable tolerante solidaria democrática y activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del país estos elementos forman parte del marco que permite el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales y opera como límite las libertades de enseñanza reconocida en el artículo 19.11 inciso quinto de la constitución estos resguardos del ejercicio del derecho a la educación y la función formativa que debe tener deben tener las medidas de sanción de niños niñas y adolescentes incluso está contemplada en la ley de responsabilidad penal de adolescentes en la que se indica explícitamente que la sanción debe formar parte de una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social ello resulta coherente con lo que ha señalado el comité de derechos del niño de naciones unidas sobre delincuencia juvenil en el sentido de que debe prestarse especial atención a las políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración de todos los niños en particular en el marco de la familia la comunidad los grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares la escuela la formación de profesionales y el medio laboral así como mediante la acción de organizaciones voluntarias esto significa entre otras cosas que los programas de prevención debe otorgarse atención prioritaria a la prestación de apoyo a las familias más vulnerables a la enseñanza de los valores básicos en la escuela en particular la facilitación de información sobre los derechos y deberes de los niños y los padres reconocidos por la ley la prestación de un cuidado y atención especial a los jóvenes que están en situación de riesgo si los establecimientos educacionales y el sistema educacional no hacen una intervención educativa en el conjunto con la medida de expulsión a cancelación de matrícula el problema será trasladado a otra comunidad educativa y no hay garantía alguna de no repetición de la conducta por lo tanto nuestras conclusiones son uno el instituto rechaza categóricamente toda forma de violencia y agresión en el contexto de las manifestaciones sociales y valora que el ejecutivo tenga la voluntad de abordar este problema tan relevante para las comunidades escolares y la sociedad en su conjunto dos para abordar este problema se requiere de una política pública integral que aborde las causas de fondo y ponga énfasis en la prevención tal como lo ha recomendado el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre el proyecto en sí mismo el instituto considera que las expulsiones como medida frente a la violencia solo trasladan el problema a otra comunidad educativa o hace aumentar al número de cerca de 70.000 o 77.000 adolescentes que se encuentran fuera del sistema escolar y carece de un enfoque pedagógico como establece la Convención sobre Derechos del Niño en relación con la justicia juvenil además resultan desproporcionadas para el logro del objetivo que se busca que es mantener separadas a víctimas y victimarios toda vez que existen otro mecanismo menos gravosos para lograr ese objetivo como es la suspensión o la educación a distancia asimismo el instituto considera que debe subsanarse las vulneraciones al debido proceso como son la reducción del plazo para solicitar reconsideración la falta de efecto suspensivo de la misma y la falta de plazo para resolver por parte del consejo de profesores muchas gracias señora presidenta muchísimas muchísimas gracias nos va a dejar una copia de su intervención que se la haremos llegar a todos quiero saludar también al vicepresidente del senado que en el día de hoy nos acompaña el senador Carlos Bianchi queremos ofrecer la palabra por el mismo tiempo a la psicóloga y doctora en ciencias de la educación señora Isidora Mena si puede presionar el botón en la base muchas gracias muchas gracias por la invitación y muy buenos días la presidenta y a todos los que estamos acá yo trabajo como directora ejecutiva y fui parte de los fundadores de Valora José que es un programa de la escuela de psicología ahora también tiene un equipo en Villarrica la sede de la católica de Villarrica y hemos estado dedicados al tema convivencia escolar hace 16 años no estamos enfocando el clima porque es un resultado de cómo se convive y tampoco la violencia que es un síntoma de cómo se convive sino más bien a las formas de interacción que hay en la escuela que permiten o no permiten el aprendizaje la inclusión el aprendizaje integral de lo socioemocional de lo ético la participación por supuesto la disciplina también que se requiere para poder aprender y bueno la construcción de la paz lo que vemos es una forma de interacción del colegio que yo creo que todos la hemos visto en los colegios especialmente en los colegios subvencionados pero también en los particulares pagados que es una forma de interacción bastante más del siglo XX inicio que la que se requiere en el siglo XXI yo creo que estamos todos de acuerdo que la educación no está a la altura del siglo en el mundo se dicen los investigadores pero también especialmente en Chile que estamos muy retrasados y lo que vemos es que esas formas de interacción que están estudiadas también no tienen contentos y tienen más bien bastante enrabiado a los directivos con los sostenedores a los profesores con los directivos y a los alumnos con los profesores y a los apoderados con todos entonces yo creo que eso estamos de acuerdo todos estamos atrasados en nuestras formas educativas y es cómo educamos está cruzado por cómo convivimos entonces las organizaciones de la escuela la forma de liderazgo la forma de trabajar los profes entre sí las formas pedagógicas son muy anticuadas no están a la altura del siglo XXI hay un dicho que dice que tenemos un sistema educacional del siglo XIX profesores formados para el siglo XX y alumnos del siglo XXI estupendo caldo de cultivo para que estén todos poco felices y más bien enrabiados y eso es un caldo de cultivo obviamente para la violencia de algunos porque hay enojo los que estamos cerca del colegio ojo que los investigadores que estamos trabajando en convivencia y en violencia somos de terreno o sea investigamos en el terreno no estamos en el escritorio por lo tanto conocemos el olor de las escuelas digamos y no es bueno la gente no está contenta aun cuando en los cuestionarios aparecen incluso mejores climas y uno va mirando y escuchando hay un profundo desconformidad ahora entonces lo que nosotros trabajamos es en buscar cómo lograr que esas formas de interacción cambien y no es nada de fácil porque tenemos una cultura muy arraigada y porque tenemos un sistema educacional que está muy preso los que han estudiado psicología y sociología del cambio saben que hay estructuras que permiten mantener las culturas estamos hablando desde el libro de clase hasta los reglamentos y eso están y están manteniéndola entonces no es fácil solamente por hablar de una que son los reglamentos que tienen que ver con lo nuestro con lo que nos convoca hoy día los reglamentos en Chile y desgraciadamente también en México hay una investigación importante participo en la red latinoamericana convivencia escolar y también en Colombia donde hicimos un trabajo importante con la Diego Portales los reglamentos son iguales pero los reglamentos no tienen normas ni está escrito el sentido de las normas parten con las transgresiones no sé si se dan cuenta lo que eso significa para poder explicarle a los niños por qué sí por qué no tampoco están relacionados con metas son transgresiones pero no está dicho esto es un acuerdo para lograr una meta que es la visión de la escuela específica segundo hay cosas tan fregadas como como que las graduaciones graduaciones de las faltas la reincidencia implica cambiar la graduación es decir si conversas con un alumno siete veces diecisiete setecientas veces es lo mismo que le hayas hecho bullying a alguien obviamente no son la misma categoría obviamente la reincidencia es que algo pasa algo pasa detrás entonces las sanciones son todas punitivas y son muy inefectivas además porque hoy en día siglo XXI suspender un día dos días tres días la verdad es que a los chicos les da lo mismo conozco liceos en que los alumnos o alumnas tratan de hacer algo para que los suspendan el día antes de la prueba para poder estudiar o sea claramente no estamos con con sanciones siquiera que que aporten a una disciplina llamémosle adecuada no hay las sanciones del siglo XXI son sanciones reparatorias y mucho más fuertes quiero dar un ejemplo pero si tú dañas un bien común deberías reparar ese de verdad y si no tienes plata hacer bingo y hacer circo y hacer no sé qué para poder juntarla y no reparar solo eso sino que reparar el doble para poder mostrarle a la comunidad que respeta que aprendiste eso comparado con un día de suspensión es mucho más fuerte pero es reparador de daño y permite aprender entonces esta cultura que se trata tenemos que cambiar en Chile porque es peligroso seguir teniendo la que tenemos es peligroso que no se estén educando y que se estén educando nuestros ciudadanos futuros en ese ambiente yo de verdad no estoy segura si todos los que estamos aquí han estado en las salas de clases de escuelas con alta vulnerabilidad muy bien no digo que nadie pero no sé si todos pero es impresionante es impresionante y no es la realidad que vivieron todos vivimos todos los que hemos estado en colegios particulares entonces el cambio que es urgente requiere un cambio de lógica y esa cultura y esa lógica a mi juicio y a nuestro juicio está estoy hablando nuestro de un conjunto de investigadores que estamos en la red de la violencia escolar y de traigo algo que voy a leer de una plana muy cortito de propuesta esa cultura que es muy difícil de cambiar para esa cultura para ese cambio esta ley no aporta porque el mensaje es un mensaje en la misma línea de lo que tenemos y necesitamos mensaje acciones políticas en la otra línea entonces es una ley que claro que es aceptada porque está en la lógica de nuestra cultura y porque además la explicación que se está dando yo creo que le falta le falta integrar la evidencia de la investigación científica sobre que este tipo de medidas hoy día siglo XXI generan más violencia entonces además es peligrosa nos preocupa hay asociaciones la APA la ERA que han investigado a propósito los actos de violencia en Estados Unidos qué ha pasado con las políticas de tolerancia cero y de violencia o sea de sanciones violentas y ha sido para peor entonces lo que yo quisiera aclarar es que esta ley no da el mensaje y puede ser peligrosa y ya se ha dicho harto eso entonces y está fundamentado entonces creo que es responsable como sociedad que tomemos en cuenta que que por más que la gente crea que puede ser bueno la investigación internacional dice que no entonces ojo ahora sin más yo quisiera leer los siete puntos que declara en una declaración pública que la estamos leyendo por primera vez de investigadores de la convivencia y violencia en la escuela que la voy a leer rápidamente se titula cuando hay violencia las consecuencias negativas son para todos desarrollemos medidas que disminuyan efectivamente la violencia uno una infinidad de estudios científicamente ejecutados demuestran que el sistema educacional a través de muchos factores puede producir y reproducir la violencia así también que hay acciones que se pueden tomar para que la escuela sea un lugar formativo de la convivencia nuestro sistema escolar requiere seguir avanzando en sus formas de interactuar organizacional y pedagógicamente si queremos cuidar la paz habremos de trabajar en esas interacciones y en los contextos que las promueven asumiendo que tendrán en esto un rol crucial los conocimientos y capacidades de liderazgo de todas las autoridades implicadas en el sistema educacional en estos días se discute en Chile puntualmente que hacer con la expresión de violencia extrema en algunos centros educacionales de la comuna de Santiago en el interés de cuidar a todos los involucrados en los círculos de violencia y generar medidas que sean formativas protectoras y efectivas esta urgencia si bien no debe confundir la necesidad de una discusión de fondo cabe afrontarla con la máxima sabiduría y en el mismo enfoque formativo e inclusivo que queremos para la educación chilena debemos escoger medidas que no potencien los espirales de violencia la investigación internacional muestra que medidas punitivas como la expulsión acrecientan la violencia a partir de experiencias verificables proponemos algunos mecanismos para avanzar en la atención a estos hechos puntuales a resguardar a todos los implicados mientras se desarrolla el debido proceso a las víctimas ofrecer apoyo de calidad y por el tiempo que se requiera los que ejecutan la violencia deberán permanecer en espacios educativos transitorios y tutelados paralelamente generar las condiciones para establecer un diálogo fecundo con los observadores pasivos de los hechos b incluir en las consecuencias instancias reparatorias c desarrollar un plan de reflexión que integra todos los actores en uno la expresión crítica pacífica y creativa como posibilidad de desarrollo de las sociedades enfatizando que no es la reflexión y la crítica la que se debe detener sino la expresión violenta de ella dos reflexión sobre la necesidad de hacerse corresponsables en la identificación y afrontamiento de actos violentos y tres reflexión sobre la construcción conjunto de una mejor escuela que favorezca la convivencia Chile necesita además de medidas a hechos puntuales y focalizados principalmente en los llamados liceos emblemáticos de la Comunidad de Santiago seguir avanzando con visión de país en los temas de fondo del sistema educativo chileno actual basándonos en evidencias obtenidas a través de múltiples estudios y financiadas mayoritariamente con dinero de todos los chilenos y basándonos en las experiencias desarrolladas por comunidades educativas también chilenas que se han demostrado efectivas por último declaramos nuestra firme voluntad para colaborar con las autoridades educacionales del país a encontrar entre todos soluciones creativas y duraderas y esto está firmado por 36 investigadores de trayectoria en los temas de convivencia y violencia de 15 universidades entre todos ellos muchas gracias muchísimas gracias a usted agradecemos a la psicóloga y doctora en ciencias de la educación de la pontificia universidad católica de chile a la profesora isidora amena muchísimas gracias queremos ofrecer la palabra a continuación al presidente nacional del colegio de profesores don Mario Aguilar y a continuación luego a Daniela Torres presidente tiene usted la palabra muchas gracias presidenta me acompañan aquí en la mesa el secretario general del colegio de profesores don Darío Vázquez colega Guido Reyes primer vicepresidente también Álvaro Mardones profesional de nuestro departamento de educación y perfeccionamiento bueno con fecha 20 de septiembre el gobierno ingresa el proyecto comunicacionalmente denominado Aula Segura se trata supuestamente de una respuesta frente a la creciente violencia existente en los colegios junto con el ingreso del proyecto comienzan a circular profusamente videos de hechos de violencia acontecidos en 5 colegios de la Comuna de Santiago en realidad los hechos graves de violencia gravísimos son en 8 colegios pero solo han mostrado videos de 5 por eso hago la diferencia queremos ser muy claros en esto el tema de las serias perturbaciones a la convivencia escolar y en particular de agresiones a docentes y asistentes de la educación es un tema que como colegio de profesores venimos denunciando hace tiempo prueba de ello es que forma parte de nuestro petitorio presentado el 9 de abril al Mineduc en la mesa de negociación instalada en ese mes así como también fue nuestro principal tema planteado al nuevo superintendente de educación señor izquierdo en la primera reunión que sostuvimos con él también en el mes de abril también debo mencionar que en reunión del 25 de junio con el alcalde de Santiago y toda la plana mayor del DEM de esa comuna junto con el presidente regional metropolitano y la presidenta comunal de esa comuna expusimos el grave problema de convivencia y violencia que se estaba gestando en algunos liceos de la comuna y los conminamos a tomar medidas preventivas para que el conflicto no siguiera escalando durante este año hemos tenido casos que han tenido un impacto mediático fuerte como es el caso de la colega de Cartagena que fue agredida a la salida de su establecimiento por una pareja de apoderados golpeada en el suelo con puntapiés golpes de puño colega que además sufre una discapacidad física por lo tanto un acto doblemente cobarde un hombre contra una mujer y una mujer además con problemas físicos otro caso es un colega de la comuna de Chimbarongo que fue agredido con una silla en la cabeza hecho acontecido en el comedor cuando se encontraba almorzando con sus alumnos de quinto vacio por un apoderado o el caso de una colega en la comuna de Los Lagos que fue acosada brutal y calumniosamente por las redes sociales por un grupo de apoderados al punto de afectar gravemente su salud la acusaban de haber maltratado a un estudiante la superintendencia investigó el caso y no había absolutamente ningún fundamento en la acusación la colega fue sobreseguida absolutamente pero el acoso y la violencia psicológica que se ejerció contra ella en las redes sociales fue brutal hasta el día de hoy la colega está con licencia o el caso de una colega de Conchalí que hace unos años fue duramente golpeada por una apoderada dejando las con lesiones físicas graves pero peor aún con secuelas psicológicas de tal magnitud que nunca pudo volver a hacer clase en ese colegio sin sufrir síndrome angustioso casos similares se repiten por muchas comunas del país veamos algunas cifras oficiales que pueden ilustrarnos sobre el problema de la violencia y agresión a docentes está ahí en la presentación según datos de la superintendencia 1144 docentes denuncian haber sido maltratados o agredidos desde el año 2014 al 2018 aquí tenemos un dato que es muy importante muy interesante los colegios de las denuncias de agresiones a docentes que señalé recién 363 corresponden a colegios municipales y 457 a colegios particulares subvencionados y particulares pagados 36 sin clasificación 277 no está en el informe de la superintendencia qué tipo de colegio es fíjense este dato es importante porque las imágenes comunicacionales que han aparecido todas estas semanas son siempre de colegios públicos nunca se habla de la violencia en colegios particulares subvencionados es como un sesgo es como que el problema de la violencia estuviera solamente en las escuelas públicas y aquí está demostrado que no es así ahí está la estadística ya en gráfico sobre el número de denuncias vemos cómo crece las denuncias desde el año 2014 al 2017 y cómo el que más crece es el sistema particular subvencionado está el dato del 2018 que obviamente es parcial pero la tendencia que muestra ya el 2018 es que a lo menos va a mantener la tendencia del 2017 o crecer tenemos acá las agresiones de alumnos que tiene un rango por mil está obviamente es preocupante solamente las denuncias yo este este dato es importante que lo lo especificemos que esto es lo que tiene reportado la superintendencia ya voy a explicar después por qué hago la diferencia que o recalco que se trata solo de los datos oficiales ahí están los datos vemos cómo ha crecido fuertemente el sector particular subvencionado y aquí están las agresiones de apoderados que son mucho mayores que las agresiones de estudiantes que están reportados en el sistema y vemos la tasa y la diferencia entre el sistema público y el sistema particular que es significativamente mayor en el segundo caso obviamente el sistema particular pagado por su número total de matrícula que son solo el 7% aparece menor pero considerando su poca incidencia numérica en el total del sistema no es menor el dato de agresiones que presenta el sistema particular pagado y estos son datos nuestros del colegio profesores una encuesta que hemos realizado acerca de 10.000 docentes 9.000 y casi 10.000 docentes respondieron la encuesta por lo tanto es un dato mucho más confiable y por qué recalcaba adelante que no que los datos de la denuncia de la superintendencia marcaba el punto porque a nosotros nos parece que esos datos están muy subvaluados porque claramente el número que llega a ser denunciado es muy menor al número real y acá tenemos un número que podría ser más aproximado porque se trata de una muestra mucho mayor son cerca de 10.000 docentes que respondieron la encuesta y en donde la barra naranja es nunca y las otras barras son respecto de algún tipo de agresión recibida por algún sector y lo explico por ejemplo el 71% reporta no haber recibido nunca agresión física pero eso significa por tanto que el 29% de los docentes encuestados y por el número de la muestra podría ser perfectamente representativa del total el 29% ha recibido algún tipo de agresión física o de apoderado o de alumnos o de directivos sostenedores o de incluso de un colega el 29% a mí me parece un dato estremecedor respecto a agresión psicológica o verbal pongámoslo al revés solo el 27% no lo ha recibido es decir el 73% de los docentes encuestados ha recibido algún tipo de agresión verbal acoso laboral el 53% no lo ha recibido 47% por lo tanto sí y aquí obviamente sube el reporte que hacen nuestros colegas respecto del acoso laboral de directivos o sostenedores y felizmente la tasa de acoso sexual es baja porque el 97% responde que nunca aunque obviamente un 3% de acoso sexual es de todas maneras una cifra que hay que atender pero acá tenemos la encuesta de realidad docente se la realizamos en septiembre del 2018 son datos que todavía se están trabajando vamos a entregar oportunamente un informe completo porque es una encuesta que respondió varios aspectos y no solo el tema de las agresiones ahí está el dato por región vemos las tasas y la séptima región y la metropolitana en proporción a su población son las más altas también la quinta región y la primera ahí esos datos voy a pasar rápido para no quedarme tanto de 343 comunes a lo largo de Chile 172 reportan denuncias por maltrato docente más de la mitad y en un dato que está insisto subvaluado porque a nuestro entender lo que llega a superintendencia es lo menos ¿por qué llega a lo menos? porque hay muchas presiones de sostenedores para que las denuncias no se hagan por distintas razones nosotros creemos que a lo menos a lo menos la proporción real es uno a cinco a lo menos de cada cinco agresiones solo una es reportada eso dicen nuestras propias sondeos de esas 172 comunas 27 concentran un poco más del 50% en los casos de maltrato y de esas 27 comunas 13 corresponden a la región metropolitana casi el 50% aquí también hay un dato desglosado por comunas de la región metropolitana pero aquí quiero ver un dato que es bien importante este dato de la propia superintendencia de educación y ya voy a hacer el link después porque pareciera que cambio de tema esto tiene que ver con las saldos de subvención escolar preferencial declarado por sostenedores tanto municipales como privados que no se gastaron la cifra total según reporte oficial de la superintendencia de 134 mil millones de pesos que no se han usado de los fondos SEP esto es en el año 2017 a marzo del 2017 que fue cuando hubo un vencimiento de periodo de asignación de plata 134 mil millones ahí están las comunas de la región metropolitana de esta muestra pero a nivel país perdón y esto es solo región metropolitana 134 mil millones solo región metropolitana fíjense Santiago que ha sido la comuna que más ha empujado esta idea de un proyecto de este tipo no es solo municipal esa muestra pero una parte importante si es municipal y son 6 mil millones que no se gastaron que podrían haber sido planes de convivencia escolar equipos multidisciplinarios apoyo profesional psiquiátrico psicológico de otro tipo y no se gastaron por negligencia por burocracia al sistema por distintas razones a mi me parece un dato que guarda relación con lo que estamos hablando entonces por supuesto los casos que han acontecido en algunos liceos de la comuna de Santiago los llamados casos de los overoles blanco ciertamente son hechos gravísimos nadie puede minimizarlos ni justificarlos mis colegas y trabajadores de esos liceos han vivido momentos angustiantes siguen viviendo momentos angustiantes ser rociados con benzina y amenazados con prenderles fuego es un hecho delictual inaceptable sufrir amenazas con fierro no poder hacer clases normales por semana son solo algunas expresiones de brutal violencia que han sufrido mis colegas y otros trabajadores ciertamente esto ha merecido nuestro repudio y también del resto de la comunidad escolar también ha sido rechazada por los dirigentes estudiantiles de esos mismos colegios eso no se destaca suficientemente pero quiero señalar que se trata de 8 colegios de la comuna de Santiago y en Chile existen 12.114 colegios eso representa el 0.06% del total de los colegios del país mis colegas de esos colegios han venido planteando desde hace mucho tiempo esta grave problemática y lo fueron exponiendo reiteradamente a las jefaturas ¿qué se hizo para atender el problema? ¿acaso se establecieron programas preventivos? ¿se contrataron equipos multidisciplinarios que permitieran trabajar integralmente esos casos? nada de ello ocurrió por otra parte el repudiar los hechos de violencia irracional acontecida en esos 8 colegios no nos impide comprender que tanta violencia no cae desde otro planeta como un hecho fortuito esa brutal violencia se incuba crece encuentra un caldo de cultivo en determinadas condiciones estas pueden ser muchas y es algo que requiere ser estudiado y comprendido la sola represión o punición no va a resolver el fondo del problema eso es entendible por cualquier persona con una formación básica en las ciencias que estudian los fenómenos sociales que la sola respuesta punitiva represiva no va a solucionar el fondo yo pregunto a los autores de este proyecto ¿no les parece importante preguntarse cómo es que se ha llegado a estos niveles de violencia en nuestros colegios? ¿no les parece que es un síntoma que habla del fracaso de este sistema educacional? ¿no les hace sentido al menos cuestionarse un modelo individualista competitivo y segregador como el nuestro no sea en sí mismo un factor de violencia? Aula Segura se trata de un proyecto de ley de artículo único que más allá de la retórica en su fundamentación en los hechos se remite a acelerar los plazos de expulsión eso es todo ¿es esa la solución al problema creciente y alarmante de violencia en los colegios? esta semana la ministra de educación envió un email masivo a la gran mayoría de mis colegas que trabajan en el sistema escolar quiero hacer un paréntesis para señalar que la definición más aceptada del término spam es comilla correo electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios con fines publicitarios o comerciales cierre comillas o sea de acuerdo a su definición ampliamente aceptada el mensaje de la ministra sería un spam no fue solicitado por mis colegas pero más allá de esas disquisiciones ¿qué señala el mensaje spam de la ministra? en lo principal dice abro comillas frase de la ministra textual en su mensaje siguiendo en la línea de lo anterior como ministerio hemos visto con muchísima preocupación lo que ha venido sucediendo durante el último tiempo en materia de violencia a las escuelas de nuestro país hemos mantenido un diálogo fluido con directores profesores padres y apoderados de las escuelas implicadas en estos hechos de gravedad extrema y nos han manifestado sentimientos de impotencia y preocupación por la escasez de herramientas disponibles para entregar niveles mínimos de seguridad a la comunidad educativa en estos casos el proyecto de ley Aula Segura anunciado en conjunto con el presidente Sebastián Piñera recoge esta preocupación cierre comillas ¿es real que el proyecto Aula Segura aborda los hechos de violencia que vienen sucediendo en las escuelas de nuestro país? ¿aplicaría este proyecto para los ejemplos de casos de graves agresiones a docentes que he citado anteriormente? ¿aplicaría para nuestra colega de Cartagena? no aplicaría ¿aplicaría este proyecto Aula Segura para el docente agredido en Chimbarongo? no aplicaría ¿aplicaría para la colega agredida en Conchalí que cité que nunca más pudo volver a hacer clases? no aplicaría es más me pregunto ¿aplicaría este proyecto para el caso del video tan profusamente difundido del INBA donde había un enfrentamiento con Carabineros? ¿aplicaría este proyecto? no aplicaría no aplicaría no aplicaría para el 99% de los casos de agresiones que hemos reportado los docentes en Chile no es cierto lo que dice la ministra en su mensaje spam de que tendríamos el país resolvería el problema de violencia en el país porque este proyecto está pensado únicamente para esos ocho colegios para los gravísimos casos de los ocho colegios de Santiago que nosotros no queremos minimizar de ninguna manera en síntesis entonces solo aplica para un mínimo caso de proyectos pero además es correcto que se pretenda que sean únicamente los directores y consejos de profesores quienes resuelvan vía una mala ley asuntos que revisten más bien un carácter policial y judicial ¿qué dice el proyecto respecto a las carencias de equipos multidisciplinarios efectivos en las escuelas? nada ¿qué dice el proyecto respecto de obligar a los sostenedores de perseguir judicialmente a los apoderados agresores de docentes y asistentes? nada ¿qué dice el proyecto respecto de asegurar el buen uso de recursos y su aplicación en planes efectivos de buena convivencia escolar? nada ¿qué dice el proyecto respecto de generar una escuela más democrática como condición probada por toda la evidencia como el principal factor de mejoramiento de la convivencia? nada ¿qué dice el proyecto respecto de asegurar apoyo psicológico y médico para la plena rehabilitación del docente o trabajador agredido? nada ¿qué dice el proyecto respecto de establecer con mayor rigurosidad la obligación de los padres de involucrarse en el proceso educativo de sus hijos? nada ¿qué dice el proyecto respecto de la indispensable reposición de la autoridad del profesor en el aula? nada si tomamos por real los dichos de la señora ministra de educación en su mensaje spam me enviaba a mis colegas de que le preocupan las situaciones de violencia en las escuelas de todo el país eso dice su mensaje que este proyecto si este proyecto se convierta en ley no va a ser aplicable en el 99,9% de los colegios del país en tal sentido son mucho más completos los proyectos de iniciativa parlamentaria presentados por la diputada Vallejo y el diputado Venegas nos parece que en ambos proyectos podrían integrarse y abordar desde ahí un enfoque multifactorial del problema y más allá de los aspectos legislativos y sistémicos un primer paso fundamental es reponer la autoridad de los profesores esa autoridad que no es lo mismo que poder hablamos de reinstalar el respeto y la confianza en nuestro trabajo hablamos primeramente de las autoridades educacionales las mismas que por año han dado erradas señales denostando el trabajo docente y estableciendo una batería de evaluaciones y controles que solo denotan degradación y desconfianza necesitamos que los apoderados dejen de considerarnos unos prestadores de servicio y ellos considerarse como clientes del colegio la educación no puede concebirse de esa manera como se ha concebido en Chile por décadas con esta lógica de mercado tan brutalmente instalada necesitamos que la educación deje de ser simplemente estandarización como ha sido también por años todos esos temas tienen relación con lo que estamos hablando de convivencia es necesario mirar la profundidad del problema la educación estandarizada convierte a nuestros estudiantes en un número y también una mala forma de expresar el descontento es a través de la violencia por cierto pésima forma que repudiamos pero hay un descontento a la base en toda la comunidad escolar que la profesora reportó muy bien en su intervención anterior hay un descontento hay un malestar generalizado en este sistema que nos convierte a todos en un número convierte a los niños en un índice SIMSE y a los jóvenes y nos convierte a nosotros en productores de rendimiento en esas pruebas estandarizadas esos son también factores de violencia para cerrar una reflexión más amplia sobre el problema de la violencia en la sociedad chilena también es necesaria una reflexión más amplia sobre el problema de violencia en la sociedad chilena no solo los docentes la sufrimos también los trabajadores de la salud anoche yo veía una noticia en la pintana horrorosa de una situación que cotidianamente viven los trabajadores de un SAMU un servicio de emergencia la sufren los bomberos los bomberos son agredidos en el ejercicio de sus funciones voluntarias los jueces los fiscales la sufren el hincha civilizado de fútbol que cada vez vive más peligro solo por alentar sanamente a su equipo la vemos en las esquinas donde cualquier problema menor entre conductores puede gatillar un grave problema de violencia la vemos al interior de las casas en las fiestas en el metro arriba de los microbuses la violencia está en todas partes y crece y crece cada día no nos vamos a preguntar alguna vez qué está pasando en nuestra sociedad que la violencia crece no nos vamos a preguntar si acaso el modelo de vida que se nos ha instalado competitivo individualista egoísta un modelo deshumanizado depredador donde también se depreda las personas no nos vamos a preguntar sobre eso a las escuelas llega la violencia de la sociedad y está bien tenemos que protegernos nosotros exigimos protección para nuestros colegas y hemos planteado al ministerio de educación en nuestra mesa de negociación sobre el problema y hemos dado propuestas no de solución de fondo pero sí algunas medidas inmediatas que habría que tomarse para proteger a nuestros colegas que están sufriendo cada día la angustia de estas agresiones que quedan en la impunidad estas que no salen en la tele estas que son diarias esas que están también en las escuelas particulares subvencionadas no solo en las municipales como muestran mañosamente estoy cerrando presidenta ¿se va a resolver el problema de la violencia con más violencia? ¿no es acaso el síntoma de una sociedad enferma lo que está ocurriendo en los colegios los consultorios los estadios de fútbol las esquinas el metro las fiestas las casas ¿no es acaso síntoma de una sociedad que está enfermando? ¿no nos vamos a preguntar sobre eso y solo vamos a acelerar los plazos de expulsión como única medida? ¿tan pobre es la respuesta institucional que somos capaces de dar frente a hechos tan graves y tan trascendentes como los que estamos describiendo? nosotros como educadores interpelamos a que seamos capaces de mirar el fondo del problema y no soluciones efectistas y fáciles queremos soluciones de fondo y que abordemos el problema y estamos disponibles para colaborar en esas soluciones de fondo gracias presidenta muchas gracias por la intervención y sus aportes al presidente del colegio de profesores señor Mario Aguilar quiero ofrecer la palabra de inmediato a la señora Daniela Torres del liceo Manuel Barros Borgoño hola buenos días en primer lugar agradezco la invitación a esta comisión ya que yo creo que soy una afectada directa de la problemática que se está discutiendo ahora acá yo soy la persona a la que encapuchado le rociaron benzina primero le quiero dejar unas imágenes de la realidad que nosotros vivimos en los liceos que las vean y que las analicen un poquito ahí tenemos cuando ocurren estos cortes de calle los intentos de barricada es que empiezan los alumnos que esto no es una vez al día es una dos tres hasta cuatro veces al día y que nosotros como trabajadores asistentes a la educación profesores directivos tenemos que estar con las bombas lacrimógenas durante todo el día y los alumnos que realmente quieren estudiar nosotros a principio de este año teníamos mil cinco alumnos a la fecha ya se han retirado 120 por la problemática que se da a diario estos son las oficinas saqueadas después de las tomas oficinas de nosotros o sea de los para docentes que tienen sus cosas ahí las sillas que las queman o sea si los alumnos acá o estudiantes me están hablando de que quieren una educación de calidad que quieren recursos que infraestructura ¿por qué la destruyen? acá tenemos el centro de estudiantes donde se encapuchan y salen para realizar los cortes de calle acá fue un episodio que le pasó a una docente que frente a un corte de calle ya estaba haciendo clases con los alumnos tenía alumnos de primero medio encapuchados después que hacen el corte de calle quieren volver a ingresar a la sala como no lo dejó ingresar quebró el vidrio la profesora quedó con cortes en su cabeza esto es un paro que hemos realizado varias veces nosotros como asistentes de la educación por el descontento que tenemos con este tipo de episodios y que no tenemos solución si bien es cierto tal vez dicen que los directores no tienen las facultades o perdón que las tienen muchas veces se ha suspendido otras veces a lo mejor se ha hecho cambio ambiente escolar pero estos alumnos vuelven antes la superintendencia los devolvía a los establecimientos y llegaban más empoderados aún y nosotros teníamos que seguir con esos agresores ahí cuando los alumnos piden diálogo o asambleas que no hay espacios acá le voy a responder a la presidenta de los derechos humanos ellos tienen todo tipo de diálogo ellos tienen los espacios que solicitan jamás se les niega pero aún así siguen con la violencia funcionarias compañeras funadas por redes sociales ¿por qué? por proteger a los alumnos que están en clase ahí tenemos otra lo mismo pasó esa compañera esto pasó hace como dos meses atrás ella tenía dos intentos de suicidio ella está con una licencia psicológica muy larga está muy mal y ¿quién hace algo? y los agresores están dentro del colegio estas son las amenazas que recibimos cuando nosotros tratamos de impedir que salgan a la calle a hacer el corte de calle ahí tenemos nos pagan a nosotros no nos pagan más por defender a los alumnos que sí quieren estudiar nosotros estamos para ello pero no vamos a minimizar el tema con un poco y ahí yo quería eso era tengo unos videos también ahí quiero mostrarles el video de lo que me ocurrió el año el 2 de noviembre del año pasado no sé cómo ponerlo el video poner el video sí bueno les comento un poquito antes que vean el video esto viene esta problemática viene hace muchos años atrás durante el año pasado nosotros como asistentes de la educación decidimos empezar a apoyar a los profesores a los directivos en la temática de los encapuchados yo soy mi cargo es administrativo soy secretaria de la unidad técnico pedagógica no tendría que qué haber estado haciendo ahí pero tampoco es justo que los que están directamente con los alumnos en el patio se lleven toda la carga quisiera que lo vieran un poquito del año pasado Dani 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 ¡Suscríbete! 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 Hacen algo, nosotros estamos cocinados en el campo de la joven. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso se puede hacer? ¿Usted se puso el arte? ¿Por qué se puso el arte? ¡Eso se puso el arte! ¡Nosotros, pero no hay que hacer! ¡Nosotros, no hay que hacer! ¡Nosotros! ¡Nosotros, yaluz! ¡Nosotros, yaluz! ¡Nosotros, yaluz! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Alessandri. frente al problema de las tomas. Dice la pérdida. La pérdida de respeto hacia la autoridad, la normalización de la violencia y la legitimación de la destrucción de la destrucción de la destrucción de la destrucción de mobiliario y recursos públicos como elemento de protesta. Y él dice que esto debe ser confrontado, abro comillas, con el rompe-paga. Dos palabras que sintetizan el sentido común y la máxima fundamental de una sociedad democrática basada en los derechos y deberes. Entonces, está ahí el alcalde Alessandri. Por su parte, el alcalde Durán se plantea desde otra perspectiva. Las dos columnas ustedes las pueden leer una al lado de la otra. No podemos hablar de tomas estudiantiles sin poner en contexto de qué se trata, porque ellas son la expresión de que se ha quebrado el diálogo. Entonces, ¿cómo generamos mejores y más eficientes mecanismos de diálogo con los sectores sociales? Por ello, es que en nuestra comuna hemos apostado por dar relevancia a los consejos escolares. Y yo creo que aquí hay una clave sobre la cual no quiero profundizarme. El consejo escolar, como casi todas estas instancias, no es una instancia resolutiva, pero es una instancia de encuentro, ¿no es cierto?, de todos los componentes de la comunidad escolar. Y yo creo que eso tiene que ser activado en profundidad. Y yo creo que la diferencia que nos plantea el discurso del alcalde Durán del discurso del alcalde Alessandri está en que uno se refiere a esta instancia, ¿no es cierto?, que si bien no tiene un carácter resolutivo, por lo menos tiene el carácter de aproximar el encuentro. Otro elemento que me parece central, y perdone que utilice una encuesta, es una encuesta sobre la violencia que se realizó, dos encuestas que se realizaron entre el año 2005 y 2007, las realizó Adimar para el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, sobre la violencia escolar. Este estudio lo que nos arrojó entre la diferencia entre quienes habían sufrido agresiones escolares, y aquí hay una cantidad de detalles sobre lo cual no voy a entrar, sino me voy a referir simplemente a las agresiones entre escolares, es que en el 2005 el 45.2% de los escolares declaraba haber sido agredidos, y en cambio en el 2007 el 26.3% declaraba haber sido agredidos. Esta baja de casi el 60% no tiene ninguna explicación en el conjunto de los dos estudios hechos por tan importantes instituciones, ¿no es cierto?, y por tan prestigiosa institución de encuestas. Sin embargo, yo creo que hay una explicación bastante concreta y específica e histórica. Entre el 2005 y el 2007 está el 2006, que es la marcha de los pingüinos. Y no necesito repetir, ¿sí?, que la marcha de los pingüinos inaugura lo que es nuestro debate político hoy día, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero me imagino que todo el mundo me entiende, ¿sí? Eso arrancó ahí. Pero el tema que estamos tratando es una ostensible disminución de la violencia entre los escolares. Y hay otros datos, ustedes los pueden buscar. El tercer elemento que quiero destacar es una afirmación de Abraham Maguenzo, que es Premio Nacional de Educación del año 2017, o sea, del año pasado. Y él, preguntado sobre la violencia escolar, dice textualmente, abro comillas, la violencia está instalada en la sociedad, no solamente en Chile. Y en las escuelas, en la educación, se reproduce esta violencia que hay en la sociedad. Preguntado sobre qué hacer entonces, propone que frente a algunos temas ciudadanos se invite a los estudiantes a dialogar en torno a esos temas. Él lo que hace es que diagnostica una falla pedagógica principal. Yo creo que hay poco diálogo en las escuelas, no hay pedagogía del diálogo, hay una pedagogía del dictar, hacer las pruebas para ver si el niño aprendió. Finalmente, inquirido sobre el proyecto, aún la segura responde. Y yo pienso que la exclusión no soluciona los problemas. Y, en cambio, recomienda que hay que escucharlos, saber por qué se comportan así y cuál es el fin, por qué usan otros métodos, por qué no usan otros métodos para manifestar su descontento. Finalmente, quiero referirme a un hecho internacional sobre la violencia de los jóvenes, que es algo que nos preocupa mucho. Hace unos años atrás, en Francia, los jóvenes fueron preguntados por qué recurrían tan frecuentemente a la violencia. Y, no sé, son los años en los cuales Sarkozy, antes de ser presidente, es ministro del Interior, y los jóvenes empiezan unas prácticas bastante poco aclaradas posteriormente, que consistía en que para las fiestas nacionales y para Año Nuevo, los jóvenes de los barrios populares, que son los jóvenes inmigrantes, ¿no es cierto?, o sea, de las familias que han emigrado a Francia, se dedicaban a quemar las cabinas telefónicas, que en ese tiempo eran muy importantes porque es el único medio de comunicación que tienen los pobres, y a quemarles los automóviles a sus propias familias. A eso se dedicaban los jóvenes. Entonces, no había una comprensión sobre esta violencia tan inusitada entre ellos mismos, o contra ellos mismos, o contra su familia. Y preguntados, ellos respondieron algo que a mí me parece lapidario. Usamos la violencia porque queremos ser respetados. Y yo creo que ahí tenemos una clave central para entender qué nos está pasando. Yo dejaría hasta ahí mi exposición. Está por escrito, le será enviada. Ya está en Le Monde Diplomatique Electrónico, por si alguien la quiera buscar ahí. Y dejaría el resto del tiempo para si hay preguntas después. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al investigador Iván de Remantería, que nos ha acompañado también en esta comisión. Quiero dejar finalmente al investigador de la Universidad Diego Portales, señor Gonzalo Muñoz, que pueda hacer uso del tiempo en esta comisión. Queremos saludar también a los diputados que se han sumado a esta sesión, a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, a la diputada Cristina Girardi, a la diputada Camila Vallejo, y al diputado Giorgio Jackson. Profesor Muñoz, tiene usted la palabra. Buenas tardes, presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores, senadoras, también a los diputados presentes, a todos los invitados, al colegio de profesores en particular también. La verdad es que lo que yo voy a hacer en los siguientes minutos es presentar una opinión, ¿verdad?, a partir básicamente de lo que es mi experiencia en el ámbito más bien de las políticas educacionales y también de la investigación en particular que hemos realizado sobre el tema de los directivos escolares, que, de hecho, no por nada este proyecto se denomina también así, proyecto de ley que fortalece las facultades de directores, ¿verdad? Y lo voy a hacer a partir de cuatro reflexiones, fundamentalmente, que están ahí en las presentaciones. Quizás una reflexión de política educativa más a la base de esto, la verdad es que es de público conocimiento que hoy día parte del debate tiene que ver con la aceleración, ¿verdad?, con la que se está debatiendo este tema. Yo creo que, si uno recuerda hace poco, uno de los puntos principales que se discutía en torno a la reforma del último tiempo tenía que ver con su aceleración, tenía que ver, se decía en su minuto, con su improvisación, ¿verdad? Creo que es importante retomar esa conversación hoy día a la luz de que la violencia escolar como fenómeno educacional, como fenómeno además de política educativa, yo creo que merece una reflexión bien profunda no solo sobre las causas, sino también sobre las políticas para abordarlas a futuro. Yo creo que ojalá, ojalá, lo digo bien sinceramente, se dé el espacio para hacerlo. Claramente hoy día las condiciones no son las mejores para reflexionar en serio sobre cuáles son las soluciones a la violencia. Cuatro reflexiones son las que voy a hacer. Primero, creo que es importante asociar este proyecto o analizarlo en una perspectiva un poquito más general de las políticas educacionales. Creo que eso es importante porque enmarca también entonces el tipo de sugerencias o el tipo de análisis que uno hace de esta política que, como ya hemos dicho, pero voy a agregar un par de elementos a la reflexión, son muy particulares, son especialmente, digamos, particulares. Segundo, voy a hacer una reflexión sobre el diagnóstico, la base del proyecto y la adiencia, dice ahí entre paréntesis, que no disponemos para avalarla. En tercer lugar, voy a plantear lo que creo son educacionalmente los tres principales problemas que tiene la legislación propuesta hasta el momento. Y en cuarto lugar, si se persevera en legislar en esta materia, voy a proponer también algunas transformaciones que creo son fundamentales para que el proyecto sea algo razonable de cara al mejoramiento de la política de convivencia escolar en Chile. Sobre las particularidades del proyecto, bueno, dos cosas acá. Este proyecto tiene dos particularidades. Si uno mira la historia de las políticas educacionales y la legislación que este Congreso ha hecho, nunca en esa historia se ha legislado para un caso tan particular con una norma general. No existe. O sea, si uno mira las reformas no solo de los últimos años, sino de la historia educacional, insisto, del país, eso debiera hacernos reflexionar bien en profundidad sobre qué estamos haciendo, bien o mal, al momento de legislar entonces para casos muy particulares. Y digo esto porque ha sido materia de confusión en la opinión pública en los últimos días. He escuchado ayer algunos parlamentarios, entre ellos el senador Alamán, diciendo, bueno, hay una escalada de violencia y por eso hay que abordarlo. El mail de la ministra a muchos profesores de Chile. Creo que es importante, yo voy a decir un par de cosas, de poner esto en sintonía de verdad respecto de la evidencia, porque lo cierto es que, como les digo, es una completa rareza en el diseño política educacional en Chile, legislar para siete casos particulares con una legislación general. Y entonces tenemos que ahora resolver aspectos para la legislación general dado los problemas particulares. Es un temazo, digamos, creo yo, que hay que debatir en serio. Parte de mis propuestas de mejoramiento tienen que ver con eso. Y la segunda particularidad que tiene este proyecto es que es la completa ausencia, ya lo decía Isidora, lo decían todas las personas que han presentado también al Colegio de Profesores, la ausencia de evidencia que efectivamente pueda respaldar que la promesa que hace el proyecto, que es contribuir a, entonces, alivianar y solucionar el problema de la violencia, efectivamente se cumpla. ¿Ya? Ausencia de evidencia nacional, internacional, ¿verdad? Una sola pregunta que yo creo que es importante poner sobre la mesa. El año 2011 se aprobó, el primer proyecto del presidente Piñera, aprobó una ley de violencia escolar de la cual hoy día no tenemos ninguna evidencia, valga la redundancia, respecto a sus resultados. Tampoco hemos visto cuántas expulsiones, tampoco se ha puesto sobre la mesa cuántas expulsiones efectivas ocurren y cuántas no pueden ocurrir, a propósito del argumento que ha dado el Ejecutivo, ¿verdad? Porque la legislación no lo permite. O sea, desde el punto de vista de la evidencia, no solo entonces de la particularidad de este proyecto, la evidencia, uno diría, la verdad es que tampoco existe experiencia comparada reciente en nuestro país en la legislación educacional de parar un proyecto sin evidencia que lo respalde. Segundo punto importante que me parece entonces relevante poner sobre la mesa. Y por tanto, consecuencia de esto último es que uno no puede ponerse una meta. Lo que uno esperaría para políticas razonables, políticas eficaces en el mundo educativo, es que uno pudiera decir entonces, esta es la meta, parte del problema es que no tenemos diagnósticos a la base profunda y por tanto tampoco el Ejecutivo ni nadie puede ponerse una meta respecto de qué es lo que va a solucionar con esto. Sobre el diagnóstico en particular, este segundo punto, cerrando ya entonces el primero de estas dos características particulares, un zoom a esta idea de cuál es el diagnóstico a la base del problema y lo que motiva también el Ejecutivo. Yo aquí decir tres cosas. Primero es que, más allá de lo que se ha dicho muy frecuentemente en la audiencia respecto de que este es un fenómeno complejo, yo quería poner un punto de relevancia en lo que la evidencia es bastante decidora. Y es básicamente que, como dice ahí, siempre en el fenómeno de la violencia escolar en particular y la violencia extrema también en el contexto escolar, hay distintos factores que contribuyen a ello en los distintos niveles. Hoy día pareciera que la discusión solamente se centra en la responsabilidad que tienen entonces los individuos y no la escuela y tampoco el sostenedor. De eso hemos hablado poco. Uno podría decir, Santiago tiene estos casos emblemáticos, Providencia, Providencia, manejado también por un municipio de derecha en nuestro país, probablemente por varias de las políticas que se han implementado en los últimos años, a la mano están casos, no tenemos casos de este tipo. Entonces, no sólo para preguntarse desde el sostenedor, sino también desde la función directiva, también desde lo que puede hacer la escuela. La evidencia más decidora dice relación con que efectivamente la escuela sí, como dice ahí, sí importa y este proyecto no reconoce el rol de la escuela, no reconoce el rol de los sostenedores y eso es totalmente, diría yo, ajeno a toda la evidencia que se ha acumulado en Chile y en el mundo. En segundo lugar, respecto a este diagnóstico, si bien hay un fenómeno nuevo, aquí hay casos de violencia extrema que hay que ocuparse, hay que condenarlos como se ha dicho también en esta mesa y como han hecho los parlamentarios en general hasta el momento, ¿verdad? Lo cierto es que en general es un tema que sea bien gestionado en el sistema educativo chileno, no hay una escalada de violencia escolar, hay que tener mucho ojo con la conclusión a la que llegamos, por favor, porque efectivamente en nuestro sistema, tampoco en otras comunas, hoy día este no es un problema grave como digamos en términos de su amplitud, insisto en el punto, básicamente y creo que es relevante volver a situarlo. Y en tercer lugar, respecto al diagnóstico, diría yo que toda la evidencia sobre todo nos indica, voy a mostrar un ejemplo de esto, que los directores de las comunidades lo que claman, lo que solicitan es apoyo, 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 herramientas para efectivamente manejar esto, un poco el trabajo que hacen las universidades, el trabajo que han hecho distintos actores, y yo creo que también la evidencia reciente que nosotros hemos capturado también en el Centro de Liderazgo de la Universidad de Coportales y con otras universidades, la verdad tiene que ver justamente con esta necesidad, ¿verdad? Con la necesidad de apoyarse, de tener herramientas, ¿verdad? Andamiajes para enfrentar el desafío de mejorar la convivencia. Acá se ha dicho ya mucho sobre la evidencia disponible, yo acá les dejo algunas investigaciones muy recientes sobre el rol sobre todo que cumple la escuela, que era un énfasis que quería poner, porque acá insisto, no estamos responsabilizando ni diciendo nada respecto de las instituciones educativas, voy a pasarme eso rápido, pero también tenía algunas cifras de las denuncias, ya afortunadamente el Colegio de Profesores presentó sobre esto, yo solamente ponía estas cifras acá porque quería confirmar y volver a poner por delante la idea de que no tenemos una escalada de violencia escolar en nuestro sistema educativo, no lo tenemos. Eso lo muestran las cifras, muestran además que lo que ocurre, como yo marqué aquí, respecto del maltrato entre comillas a profesores, que es un tema que debe ocuparnos, pero en total respecto del conjunto de denuncias y otros casos que debieran ocuparnos también muy gravemente, son casos todavía muy particulares en el sistema educativo. Un estudio también, se lo dejo para mayor referencia y abundamiento posterior, que hicimos en la Universidad de Icoportales respecto del conflicto socioeducativo y cómo los directivos lo gestionan, no menciona este tipo de casos como los que están originando esta ley como uno de los problemas principales del sistema. Obviamente mirando el sistema, insisto, sin desconocer el problema que tenemos. Ya de mayo hice el trabajo de mirar los reglamentos internos de los colegios y de los liceos de los colegios que hoy día estamos discutiendo. Básicamente porque el ejecutivo legítimamente ha insistido que el problema es normativo cuando este es el reglamento de convivencia del año 2018 del liceo de aplicación, que muestra, como ustedes pueden ver, literalmente prácticamente, las causales que este proyecto está estableciendo para la expulsión de estudiantes. El liceo hoy día lo tiene. Entonces, para reconocer además, para no, entonces, engañarnos, autoengañarnos con esta idea de que estamos ampliando una facultad. En realidad estamos acelerando un proceso, como le decía recientemente el presidente del Colegio de Profesores. Nada más que eso, ¿verdad? Básica y sin todavía resguardar adecuadamente el debido proceso, esperamos que eso se resuelva. Punto 3, antes de mis recomendaciones, limitaciones educacionales esenciales. No voy a concentrarme en las limitaciones legislativas, normativas, porque en eso ya los abogados han abundado en esto y en las limitaciones también fundamentalmente en torno al debido proceso y en su no cumplimiento en este proyecto. Pero sí creo que hay tres problemas educacionales a la base de este proyecto que hay que afrontar. Primero es que, como yo les decía, no aborda aspectos que son fundamentales para una norma que termina siendo general, ¿verdad?, y que declara construir aulas seguras. Primer problema educacional. No tiene foco en la prevención de estos casos graves, ¿verdad?, y de violencia. Voy a ahondar en un par de propuestas, pero creo que ese es el primer problema. Estamos creando finalmente una norma general, no una norma particular, y, por tanto, no se hace cargo de la promesa que hace que genera aulas seguras para el conjunto del sistema, ¿verdad?, primer problema. El segundo es que no sitúa ningún tipo de responsabilidad en la escuela. No solicita ajustes de reglamentos de convivencia, no aborda la responsabilidad que debiera tener la escuela en ciertos procedimientos básicos, y esto además es una contradicción flagrante, permítanme este punto, con la propia argumentación que han dado mucha gente en Chile respecto de la responsabilidad de la escuela. De hecho, yo puse un ejemplo aquí que para mí es doloroso porque yo estoy en desacuerdo con que cerremos escuela en Chile, pero la verdad es que cuando los niños no aprenden, cuando los niños tienen malos resultados en el CIMSE, hay gente que cree que hay que cerrar escuelas, y ha defendido en este congreso que hay que cerrar escuelas, ¿verdad? Entonces, ahí sí la responsabilidad es de la escuela, miren la contradicción. Acá legislamos respecto a la violencia, y la verdad es que en ese caso la culpa es de los niños, no de la escuela. O sea, quiero hacer este punto porque efectivamente, no solamente creo que acá no hay evidencia a la base, sino también profunda contradicción con la propia legislación que este congreso ha generado si así decide aprobarla. Y en tercer lugar, otra contradicción flagrante de este proyecto es que supone darle mayor autonomía a los establecimientos, pero en realidad lo obliga a expulsar estudiantes. Tercera gran contradicción, toda la literatura de efectivamente de entregar más atribuciones a los sostenedores, en este caso a los directivos, tiene que ver con confiar en ello, permitir que tome las decisiones con su comunidad educativa. Esta ley lo que hace es obligar a los sostenedores. ¿Qué pasa si un director decide junto a su comunidad, frente a una tenencia de armas? ¿Qué puede ocurrir? Que ocurre en muchos colegios de Chile, y que toma la decisión colegiada con su grupo de profesores y asistentes de la educación para apoyar a ese estudiante, conversar con su familia. Resulta que no puede, hoy día no puede. Entonces, este proyecto no le entrega la autonomía finalmente a los directivos, los obliga finalmente, y además eso puede derivar en una sobre burocratización y una judicialización de la tarea directiva que va justamente en la línea contraria de lo que el gobierno ha planteado a propósito de todos al aula, por ejemplo. Que está concluyendo esa comisión de alivianar la tarea de los directivos. Resulta que ahora los directivos van a tener que ir más a tribunales a defender los procesos si es que no se cumple además adecuadamente el debido proceso. Tercera cosa. Cierro con algunas propuestas de transformación que creo son indispensables en el caso de que, insisto, se persevere la idea de legislar en los términos de lo que se ha planteado hasta el momento. Primero, considero que lo mínimo, evidentemente, es considerar la expulsión como una atribución efectiva de los directivos, pero no como una obligación del director, evidentemente. Bueno, de más está decir, o no está de más decir que todas estas propuestas están a la base, tienen la idea de que se resuelva adecuadamente lo del debido proceso que hoy día el proyecto actual no lo resuelve, no lo garantiza. En segundo lugar, crear la idea de un protocolo de reubicación. En Chile, la legislación efectivamente obliga a asegurar que esos estudiantes tengan la posibilidad de acceder a un nuevo establecimiento, pero no tiene protocolos asociados. Yo creo que sería una gran contribución de este Congreso la posibilidad de que existiera por ley protocolos de, que pueden después quedar en su detalle en un reglamento, pero que exista la función de tener un protocolo para tratar estos casos desde el Ministerio de Educación. Un protocolo de reubicación y acompañamiento le llamaría yo porque la normativa no es suficiente. Tercero, situaría una cierta responsabilidad mínima en los establecimientos de prevención de la violencia y de incorporación a estos manuales de convivencia. Creo que es momento que el país también se embarque y le dé a tener un plan de formación especial en este tema para directivos, para docentes. Eso es lo que clama el conjunto de establecimientos a lo largo del país. Plan de inversión en equipos multidisciplinarios, ojalá con un énfasis mayor y no con subvenciones, ojalá, en los casos en los que más se necesita. Creo que es indispensable un diagnóstico. Lo que uno acá esperaría es que, no sé si eso tiene que quedar en la ley, pero contar con un diagnóstico básico de la situación de la violencia escolar en Chile para sobre eso entonces hacer evaluaciones en los próximos años y ver si esta política y otras funcionan. ¿Verdad? No tenemos ninguna evidencia a la base más allá, efectivamente, de estos casos muy graves como lo que se mostraba en este video, pero que no representan necesariamente la realidad nacional y no representan el tipo además de conflicto que hoy día estamos enfrentando y que yo creo que acá hay una oportunidad de trabajar en serio. Articular con otras normas, como la nueva educación pública. Ojalá que los servicios locales tengan dentro de sus funciones también contar con prevención, con una política de prevención de la violencia escolar. Y finalmente, bueno, yo diría, ojalá que un resultado de este diálogo político y si se hace sobre todo con la importancia que este tema tiene, ¿verdad? Es derivar en una política nacional, como tienen algunos otros sistemas educativos en el mundo, una política nacional de prevención de la violencia, ¿verdad? Que se fije por ley, que tenga ciertos recursos asociados, que esté en base a un diálogo nacional con los protagonistas del sistema, que son los docentes, los asistentes y también los estudiantes. Yo creo que si lográramos hacer eso, creo que estamos en otro pie y sin duda que podríamos decir entonces que esta oportunidad que se abrió a propósito de casos particulares deriva también entonces en una solución y en un aporte para el mejoramiento de la calidad, porque la convivencia sin duda tiene que ver con la calidad. Eso. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias al investigador Gonzalo Muñoz y muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Quiero ofrecer la palabra a los senadores y diputados que nos acompañan. Tenemos previsto hasta las 14 horas, así es que le pedimos que podamos ser bien precisos en las consultas para que efectivamente nuestros invitados tengan el tiempo de contestar. ¿Senador García Armonó? ¿No está? ¿No? ¿Senadora Ver? ¿No? ¿Senador Quintana? Sí, quisiera valorar, agradecer todas las exposiciones que nos han hecho hoy día, nuestros invitados. La verdad que a esta altura las cosas están ya bastante claras en relación a los alcances de este proyecto y a cómo abordamos un tema tan grave como el que se ha escrito aquí, como lo han planteado, por ejemplo, las imágenes que nos trae la representante de la UDP del barrio Borgoño. Y quisiera, básicamente, porque comparto el planteamiento que han hecho los distintos expertos e investigadores, quisiera consultarle a ella en relación a algo que también señalaba recién el representante de la UDP, de don Gonzalo Muñoz, respecto de los manuales de convivencia. Claro, yo noto en su exposición que hay una gran expectativa en relación a que este proyecto pudiera mejorar las cosas y terminar con la violencia, que es lo que todos queremos. El tema es que pensamos que esta norma general no apunta a eso. Entonces, si ella pudiera ser más específica en orden a cuál de estos aspectos es lo que podría ayudar a terminar con la violencia, al menos en ese establecimiento. Considerando, además, porque probablemente no todos los invitados lo saben, que estas dos causales que hoy día se establecerían eventualmente en la ley si este proyecto se aprueba, ya están hoy día en la ley. Uno, el del porte, tenencia, almacenamiento, de armas, en fin, eso está en la ley de armas, que es modificaciones de reciente data y su incorporación. Eso está y, por lo tanto, eso rige en todo el territorio nacional y es donde los establecimientos educacionales no son la excepción. La única excepción son las embajadas, por el principio de territorialidad de la ley, donde no rigen necesariamente las leyes chilenas. Pero aquí sí rigen. Entonces, ¿qué aporta este proyecto que a juicio ustedes podría...? Porque en esto es bien importante y seguramente no está habiendo gente de todo el país, algunos sostienen que tal vez por arte de magia este proyecto, que en general, como decía muy bien don Gonzalo, va a terminar con la violencia. Y una pregunta tal vez más específica, porque yo siento que el tema de los manuales de convivencia, que además desde el año 2016 son parte de los planes de mejora, tienen además la habitud de ser parte de los planes de mejora, porque se entiende que el tema de la convivencia es parte esencial para el aprendizaje de los estudiantes. No hay un aprendizaje adecuado si tenemos un clima como el que ustedes describen, que desde luego a todos nos preocupa y todos condenamos. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo fue la última vez que se ajustaron los manuales de convivencia, los protocolos? Y algo que me parece muy importante, ¿quiénes participaron concretamente en la redacción o en la elaboración de esos manuales y de esos protocolos de convivencia del establecimiento? Y por último, ¿creen ustedes que hay alguna responsabilidad del sostenedor en todo esto? Porque Chile tiene, si lo vemos solo en el ámbito de educación pública municipal, 345 sostenedores. Y estos datos, aquí se han hablado de 7 establecimientos, la fiscalía nos dice que son solamente 4 los liceos que tienen hoy día causas abiertas, causas vigentes, penales. ¿Habrá alguna responsabilidad del sostenedor en todo esto? ¿O no? Sencillamente aquí aparecieron los obreros blancos la noche y la mañana, aparecieron, y yo creo que la UTP puede ser muy útil en ayudarnos en esto, hubo ciertas alertas que en algún momento se pudieron dar y donde probablemente el director del establecimiento, el equipo de convivencia no prestó la atención requerida, porque claro, yo veo esta imagen tan dura y probablemente aquí estamos llegando tarde y esta ley no va a resolver, en mi opinión por lo menos, y probablemente aquí se requiere una cosa más jurisdiccional, más penal, más punitiva, más de inteligencia policial, pero inteligencia de verdad, no como un video que apareció o un reportaje de Canal 3 hace algunos días atrás que muestra un montaje que es bastante burdo. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias. Diputada Camila Vallejos. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a los senadores, senadoras, diputadas, diputados y a los expositores, al colegio de profesores, al subsecretario de Educación. Yo quisiera preguntar, porque creo que bastante se ha dicho sobre si existen los mecanismos de expulsión, suspensión en nuestra legislación e incluso en los reglamentos internos. Todos sabemos que existe, existen esas facultades y la discusión principalmente del proyecto Aula Segura se basa en qué tan rápido podemos expulsarlo, ¿cierto? Pero, por otro lado, se ha dicho la importancia que tiene el empoderamiento de los equipos directivos y de la comunidad en resolver las distintas formas de violencia que existen en los establecimientos educacionales y que, en parte de eso, también hemos querido desarrollar en cuanto a debate y el proyecto que estamos discutiendo en la Cámara de Diputados que tiene que ver con convivencia democrática. Nosotros, el día de ayer, estuvimos en el Internado Nacional Barros Arana, en el INBA. Sesionamos como Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, puros parlamentarios de oposición, lamentablemente, ninguno del oficialismo. Pero pudimos constatar ahí que había una primacía de autoritarismo, ausencia de diálogo y abandono por parte del sostenedor, del rector, sobre las necesidades que presenta el establecimiento. Y tiende a haber una relación entre mayor autoritarismo, falta de diálogo, más violencia y, por otro lado, en instancias más democráticas, mejor clima y, por lo tanto, menos violencia. Y, además, lo que exponían los distintos expertos en la materia, que hicieron un trabajo bien interesante, que vienen trabajando hace más de 10 años tanto en los colegios como estudios, Escuela de Psicología de la Universidad Católica, Centro de Investigación y Educación Inclusiva, PASES, que es Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar, todo ello. Hablar un poco de esto, de que tiende a haber una relación entre mayor autoritarismo, falta de diálogo, más violencia. Y, justamente, en el internado, la comunidad, el centro de padres, el centro estudiante, acusaba de que no había espacios de conversación, que no habían reuniones, que no habían mesas de trabajo para solucionar estos problemas, que incluso había un manual de convivencia que no se aplicaba. ¿Para qué señalar todos los problemas de infraestructura? Porque, realmente, era triste ver el estado en el que tienen que ir a estudiar y en el que viven, además, porque hay muchos internos, los mismos estudiantes. Entonces, mi pregunta tiene que ver con cómo trabajan, o sea, tanto para los invitados como para el Ministerio de Educación, si tiene estudio, en las escuelas municipales como particulares subvencionadas, cómo han venido trabajando los reglamentos internos, los manuales de convivencia. O sea, cuánto han estado actualizados, cuánto están actualizados, porque si es por una cuestión de tipificar los tipos de agresiones más, o sea, físicas más fuertes, podrían hacerlo mediante reglamento interno. Entonces, la pregunta es si se han ido actualizando y cómo se han ido actualizando. O sea, qué participación vinculante o no ha tenido la comunidad en esta materia. Yo creo que eso es relevante porque si los manuales de convivencia o los reglamentos internos no están dando el ancho para atender a los distintos problemas que hay en la escuela, es una responsabilidad exclusivamente de los sostenedores de no actualizarlo y no hacerlo con participación de la comunidad para que realmente represente los problemas propios que tiene cada escuela. Entonces, mi pregunta tiene que ver con eso. Yo me imagino que el Ministerio de Educación debe manejar esa información y si no, sería bueno también conocer la opinión del Colegio de Profesores y los asistentes e invitados que están expertos en esta sesión. Eso, Presidenta. Gracias. La diputada Camila Vallejos. Senador José García Ruminot quiere hacer... No, pero le pregunto si quiere hacer alguna consulta. Diputada Cristina Girardi. Sí, muy breve, Presidenta. Nosotros, efectivamente, ayer nos reunimos en el INBA y yo creo que es dramático recorrer el INBA, ¿no? Es lo que se ve, no sé si ustedes lo han recorrido, pero es absolutamente claro que hay un abandono total, ¿no? Las salas están todas rotas, los techos están rotos. Cuelgan de los techos fierros, ¿no? Los pisos rotos, ¿no? No hay ningún patio, ningún patio donde no esté la maleza por todos lados, tierra. Y, de verdad, uno se dice... Churra, si este es colegio emblemático, ¿qué serán los demás? Si este es un colegio emblemático, importante, donde se supone que hay todo un discurso en torno a estos liceos. Entonces, pero también nosotros dialogamos y dialogamos con la comunidad, dialogamos con las madres, las apoderadas, algunos padres apoderados, y también con asistentes de la educación, ¿no? También con alumnos y claramente lo que ellos quieren es dialogar, ¿no? O sea, lo que queda claro de esa reunión y de lo que nosotros nos transmitieron y nos pidieron es que se establezca un diálogo. Se establezca un diálogo porque hace meses, o sea, el último consejo escolar, se supone que hay cuatro veces al año consejo escolar como mínimo, con todos los problemas que tiene el INBA debieron haber muchos más, ¿no? Y ellos hace meses que están esperando que los convoquen. El centro de padres decía que el colegio, el director del colegio, no los deja reunirse, que tienen que pedirle permiso para poder reunirse. Que vienen padres y apoderados de otros niños, ¿ya? A sacarle fotos supuestamente a los niños en los patios, supuestamente a aquellos que están vinculados a los movimientos. Hay una especie de persecución y vigilancia de parte de apoderados que se meten al colegio a sacarle fotos a los niños. Entonces, aquí lo que uno ve es una vulneración permanente de lo que debiera ser un espacio educativo. Este no es un espacio educativo, ¿no? O sea, claramente aquí se vulnera no solo el derecho a los niños, sino que se vulnera la idea misma de educación en estos espacios. Entonces, yo creo que todos acá, vamos a decir, no estamos de acuerdo con los de Oberol Blanco. Ninguno va a avalar ese tipo de actitudes. ¿Pero por qué estamos avalando permanentemente que no haya diálogo en la escuela? ¿Por qué estamos permanentemente avalando? ¿Y el ministerio qué fiscalización hace para que realmente los consejos escolares, que son instancias de resolución de verdad, operen en el sistema? Entonces, claramente nadie avala lo otro, pero todos avalamos y nadie dice nada respecto de lo que no está ocurriendo al interior de los espacios educativos. Entonces, solamente decir, nosotros tuvimos una reunión con los apoderados, con los estudiantes y con el superintendente de educación. Tomamos un acuerdo en esa reunión de hacer una mediación por parte de la superintendencia. ¿Qué pasó después de meses de esta reunión y que siguieron los conflictos? Bueno, el sostenedor, según el superintendente, prefirió no reunirse, no dialogar. Y eso, el superintendente me dice, yo no puedo hacer nada. Y eso es avalar que no haya diálogo. Es avalar que sigan los conflictos y que no busquemos solución. Yo creo que mi pregunta, finalmente, frente a esto, solamente a los invitados. ¿En qué resuelve, resuelve de verdad, resuelve, en el sentido amplio de resolución, el proyecto de ley que hoy día se está planteando, el tema de la violencia al interior de los establecimientos? ¿En qué lo resuelve? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿en qué lo agrava? ¿En qué agrava este proyecto de ley la situación de violencia que se vive al interior de los establecimientos escolares? Esas son las dos preguntas, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora Fonbé. Yo me disculpo por haber llegado tarde, he tenido una reunión en Santiago. Entonces, solo voy a hacer algunos comentarios. Yo, primero, quiero agradecerle a la educadora Daniela Torres. Asistente de la educación. Asistente de la educación, que salía así en la... disculpe. A la asistente de la educación, Daniela Torres, por estar hoy día acá. Yo creo que más allá de las diferencias que podamos tener respecto al proyecto, creo que su testimonio es muy valiente, especialmente cuando uno ve esta lámina. En una lámina en la que dice, ándate con cuidado y te vamos a quemar. Ese es el lenguaje que ahí está. Y yo creo que, por lo tanto, de verdad quiero agradecerle su testimonio. Y luego, solo algunos comentarios. Aquí se han repetido algunos argumentos que hemos escuchado en... Perdón, no saludé. Disculpen. Quiero saludar al subsecretario, al presidente del Colegio de Profesores, a todos los que nos acompañan hoy en la mañana y agradecerles su participación. Disculpen. Quisiera... Algunas cosas que se han repetido durante la discusión, más que una pregunta es un comentario. Acá se ha dicho de que esto es una legislación general para temas muy particulares. Yo quisiera primero decir de que, aunque sea para temas muy particulares, son realmente graves. Y son graves no solamente por el nivel de violencia, sino que porque también, y aquí se ha dicho que esto se puede solucionar con los reglamentos, y la problemática que tenemos hoy día y una de las razones de la ley es que hoy día tenemos el siguiente problema, que cuando se inicia el proceso de expulsión, que a veces demora entre 20 y 40 días, durante ese periodo no se puede suspender porque hay fallos de la Corte Suprema que han dicho que esa sería una doble sanción. Entonces, aquí hay un tema respecto a la revictimización también del resto de la comunidad educativa. Y yo creo que aquí tenemos que poner sobre la mesa, y se ha hecho en todas las sesiones, el derecho de los estudiantes que cometen estos actos a la educación. Pero creo también hay que poner sobre la mesa el derecho de los demás, de los profesores de la comunidad educativa, de poder trabajar en un ambiente libre de violencia, pero también de los demás estudiantes. Porque yo quiero decir que aquí, en el caso, y hemos escuchado varios testimonios de estudiantes que se han ido de sus colegios porque han dicho que no están de acuerdo con la violencia. Entonces, yo también quiero poner a esos estudiantes y el derecho a la educación de esos estudiantes en contexto de esta discusión, porque yo siento que a veces lo olvidamos, y olvidamos al resto de la comunidad educativa. Pero también quiero hacerme cargo de este argumento que lo hemos escuchado varias veces, de que este es una legislación general para un problema que está solo en siete establecimientos. Yo he conversado también con directores de colegios de mi región, y la agresión física no es solamente un tema que está en los colegios en Santiago. Esto no es una problemática que uno diga, claro, son casos, gracias a Dios, que todavía son bien escasos, pero existen. Y aquí el punto está, y la pregunta que yo hago, y yo entiendo, porque de verdad que no he escuchado eso, de que haya personas que digan que en estos casos están absolutamente en contra de la expulsión. Aquí el punto es, ¿en estos casos no podemos expulsar? Ese es el punto, porque si estamos de acuerdo con la expulsión, lo que el proyecto hace no es que a partir de este proyecto exista la expulsión, la expulsión existe hoy día, y se aplica, si el punto es otro, uno es que el proceso es más rápido, y dos, que se puede suspender durante el proceso. Esos son los dos puntos, y en casos súper específicos, aquí no estamos diciendo, como algunos han planteado o han querido implicar, de que aquí a partir de esto vamos a tener muchas expulsiones, o que este es un proyecto súper específico que no busca hacerse cargo de todos los temas de convivencia escolar, sino que solamente, solamente dos casos, porte de arma y agresión física. Y en esos casos lo que busca es que el proceso de expulsión sea más rápido, lo que no significa que no haya debido proceso, porque el profesor acá dice, el proyecto es tal como está, porque no hemos podido discutir las indicaciones, y de hecho yo creo que usted las conoce también, y el proyecto garantiza el debido proceso. Lo único que pasa, lo único que hace es acortar los plazos, y dado que acorta los plazos también, y adicionalmente a eso, soluciona el problema de la suspensión, y soluciona el problema de la doble sanción. Entonces van a decir, sí, es que esto se puede decir, lo que pasa es que en estos dos casos, solo en estos dos casos, pareciera ser que los reglamentos se han visto superados por la realidad en estos casos. Y luego solo un punto al final, de que cuando se dice, por su intermedio, señora Presidenta, lo plantea el senador, de que esto está en la ley de armas, o que esto está penal, que tiene sanción penal, lo que pasa es que esto no tiene que ver con la sanción penal, esto tiene que ver con la escuela, con si es que la escuela puede tener un proceso más rápido de expulsión, lo que no significa que no haya debido proceso, y que cuando se haga ese proceso de expulsión se puede suspender, cosa de que no exista una revitimización. Eso es lo único que hace el proyecto. No es más complejo que eso, y yo la verdad es que creo que tratar de plantear de que este es un problema de los sostenedores de esas escuelas, o sea, cuando uno conversa con directores de distintos lugares, y lo que a uno le llega también a través de información, ya sea de comunicación a través de mail o de redes sociales, esto, claro, con la violencia que hemos visto en los videos, quizás es solamente en algunos, y ojalá sea solo en algunos liceos, pero lo que uno recoge es que la agresión física está también presente en otros lugares. Y ahí, solo en esos casos, y en esos casos en específico, se busca poder acelerar el proceso de expulsión, y poder suspender al mismo tiempo, y es por eso, porque hemos tenido problemas con la Corte Suprema en este tema, y se entiende por qué, que se busca hacer con un proyecto de ley en general, para que estén cubiertos esos dos casos en todos los colegios. Gracias, Presidenta. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Senador Juan Ignacio La Torre. Gracias, Presidenta. Lo primero, pedir disculpas, que tuve que ausentarme unos momentos, atender otro asunto, y no pude escuchar las presentaciones particularmente de Gonzalo Muñoz, y, bueno, eso, me perdí la presentación, pido disculpas a la mesa. Quería hacer tres consultas muy específicas. Una a Isidora Amena, y a Gonzalo Muñoz, la misma pregunta. Suponiendo, poniendo en una situación que este proyecto de ley no es necesario, no resuelve nada, incluso usted lo dijo en su presentación, podría incluso generar más violencia, algo preocupante. Dejando un poquito de lado el proyecto de ley, si la Municipalidad de Santiago, donde están estos siete, ocho establecimientos donde hay casos graves de violencia escolar, les pidiera a usted, al centro suyo de la universidad, le pidiera una asesoría, una intervención en crisis, digamos, y un acompañamiento, ¿qué líneas gruesas de intervención recomendaría, sabiendo que hay que hacer un diagnóstico y probablemente algo mucho más elaborado, pero en el fondo les pidiera una asesoría, así como especialistas, como consultores, ¿por dónde irían las líneas gruesas a intervenir una comunidad educativa que efectivamente está sufriendo? Está sufriendo, hay violencia, hay miedo, hay problemas de salud mental en la comunidad, etc. y con los casos graves, porque probablemente son un grupo minoritario de estudiantes, pero con casos graves de violencia. ¿Por dónde iría esa intervención? Y al Colegio de Profesores, bueno, su presidente, o quien quiera responder, el foco de su presentación estuvo bien marcada con los episodios de violencia hacia los docentes, digamos, en múltiples establecimientos del país por parte de estudiantes, apoderados, etc. Hay un clima ahí y ciertamente nos preocupan las múltiples agresiones que reciben los docentes y los trabajadores de la educación también. Entiendo que algo alcanzó a presentar, pero si pudiera profundizar un poquito qué propuestas tienen ustedes en la línea de ir revirtiendo esa situación de agresiones a los docentes. Cómo se podría, dado que es una realidad que ocurre en el fondo, que ocurre cotidianamente en muchos establecimientos, cómo se puede revertir esto más allá de esta ley, digamos, que no se hace cargo efectivamente de lo que ustedes plantearon. Pero qué políticas sí, qué buenas prácticas sí creen ustedes que pueden ayudar. Ayer el alcalde de Independencia mencionaba que una de sus políticas ha sido contratar profesores con menos horas de clase, o sea, que puedan destinar más horas a acompañamiento a estudiantes, a las familias, que los conozcan. Lo mismo dijo el alcalde Jado en Recoleta, que hay un porcentaje más equilibrado entre horas, docentes y tiempo para dedicarse a otras labores también formativas, en el fondo, pero que van más allá del aula y disminuir el agobio laboral, que no se lleven el trabajo los fines de semana a la casa y con todas las implicancias que eso tiene. ¿Creen que ese tipo de medida y qué otras podrían afectar a un mejor acompañamiento y finalmente una mejor convivencia escolar? Eso. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Quería hacer un punto del Senador Jaime Quintana. Sí, también se me ha quedado en el tintero una pregunta para el Colegio de Profesores, pero antes dos breves afirmaciones. Primero, valorar esta declaración, estaba leyéndola, reyéndola que nos presentó Isidora Mena y claro, también como señal el Senador La Torre, ustedes lo han señalado y varios otros investigadores e invitados. El punto cuatro, la investigación internacional muestra que medidas punitivas como la expulsión acrecientan la violencia. O sea, esto se le ha señalado al gobierno en reiteradas ocasiones. Y yo quisiera simplemente valorar el trabajo que ustedes han hecho y bueno, si yo fuera parte del Ejecutivo también sentiría una satisfacción porque creo que es un activo, es parte también que debemos valorar que en Chile tengamos un conjunto de investigadores muy transversales, aquí hay universidades del CRUSH, privadas, de todos los ámbitos y la pregunta que uno se hace es cómo el Ejecutivo intenta por lo menos recoger algunas de estas cosas que personas que han dedicado su vida a la academia, además muchas veces con investigaciones financiadas con recursos públicos a través de Conicid y otros, prestar un poco de atención, yo llamaría al Ejecutivo a mirar seriamente, a menos que efectivamente podamos contrarrestar el punto que no ha ocurrido acá de la sobre evidencia que nos han manifestado, nos han llegado nuestros invitados respecto de este punto. No sé si cualquier país puede darse el lujo de tener, ¿no es cierto?, premios nacionales en este tipo de planteamiento y personas muy destacadas de manera muy transversal, muy transversal, aquí yo no veo nada ideológico en este planteamiento, por el contrario, una advertencia que luego nos preocupa. En relación a una aceleración que hacía la senadora Fombea recién, yo quisiera también señalar lo siguiente, porque este proyecto parte de la premisa de que hoy día la suspensión no resultaría del todo eficaz porque estarían algunos fallos contradictorios, ¿no es cierto?, de tribunales que determinarían o establecerían que sería una sanción en sí misma, por lo tanto, después sería difícil aplicar la medida de la expulsión si fuera necesario. Nosotros le hemos dicho al Ejecutivo en todos los tonos, si hay que arreglar eso, que nos parece bien, arreglémoslo al tiro, eso no es problema. Creo que es fundamental a raíz de todos los testimonios que a todos nos preocupa como el que hemos encontrado recogido hoy día de parte del barro Forgoño, es que el agresor debe ser separado inmediatamente y si hay alguna duda respecto a eso, tenemos que corregirla. Ahora, también, para poner todas las cosas en su contexto, lo que se ha transmitido acá, la propia Defensora Nacional de la Niñez que estuvo la semana pasada, nos trajo un fallo muy reciente, no tengo el boletín en este momento de la Corte Suprema, tal vez es más reciente de todos, que señala que es perfectamente posible aplicar las dos sanciones, suspender y luego expulsar. Por lo tanto, ese sería un tema que podría estar resuelto, pero podríamos explicitarlo más aún en una ley, ¿no es cierto?, que realmente preste utilidad. Y, por último, la consulta concreta al Colegio de Profesores, muy alineada lo que plantea el Senador La Torre, porque el Presidente manifestaba, bueno, dentro de todos los datos que son tremendamente preocupantes, la prevalencia, ¿no es cierto?, de hechos de violencia que hay y de amenaza y de agresiones de todo tipo a profesores, que desde luego hay que hacerse cargo de ellos y él plantea algunas medidas a corto plazo, pero no las desarrolló. Creo que, claro, un camino es la modificación del Código Penal, que es también un camino a veces no de los más complejos y al poco tiempo va siguiendo su propia argumentación vamos a tener que hacernos cargo de cómo también establecemos sanción en el Código Penal para que agrede a la funcionaria del consultor de salud y todos los temas. El tema punitivo penal que es el camino que muchas veces el Parlamento recurre porque además tiene atribuciones para ello, no requiere el Ejecutivo para ese fin. Entonces, más bien medidas de corto plazo. Si bien podemos modificar el Código Penal pero ¿qué otras medidas podrían ayudar hoy en día en el corto plazo va a hacer frente a este tema tan grave como ser la agresión a los productores? Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Senador José García Ruminot. Muchas gracias, Presidenta. Quiero saludar a todos nuestros invitados, agradecer sus exposiciones y decir que todas ellas nos dejan a nosotros distintas materias de reflexión. Yo lo primero que quisiera es agradecer a la asistente de la educación, la señora Daniela Torres por su valentía de estar aquí. Que duda cabe que está trabajando en un ambiente donde lamentablemente con demasiada frecuencia impera la violencia. Probablemente para usted, para su tranquilidad personal, familiar, incluso para la de sus colegas de trabajo, sería mucho más fácil no venir, no venir a dar sus testimonios porque se expone. Más todavía cuando vemos la cantidad de amenazas que usted ha recibido o que reciben sus colegas. Y, sin embargo, está aquí. Está aquí para dar testimonio de la gravedad de los hechos. y yo quiero invitar a quienes han sido los otros expositores invitarlos a ponernos un poco en el lugar de Daniela. Porque yo siento que no nos ponemos en el lugar de ella y de otras personas. Tuvimos el otro día el testimonio de la inspectora general del Instituto Nacional. Hemos tenido el testimonio del director del Liceo de Aplicación. Las cifras que nos entrega el Colegio Profesores, quiero agradecerle, Presidente, la completa información que usted nos entrega sobre profesores víctimas de violencia. Tema que aborda este proyecto también, porque no solo estamos hablando de los llamados veroles blancos, sino que también de quien agrede a un profesor, a un asistente de la educación o a una manipuladora de alimento. Gracias. Yo siento de que no nos ponemos nunca en el lugar de las víctimas. Decimos, rechazamos la violencia, partimos con esa declaración, rechazamos la violencia, pero hay que acoger al agresor, hay que escucharlo, tenemos que ponerle apoyo psicológico, tenemos que conversar con él. Y, estimado Presidente del Colegio de Profesores, usted sabe que sus colegas, los directivos, hacen eso. Tienen una paciencia de santos. y a pesar de todo eso, la violencia en lugar de disminuir aumenta. Mire, yo puedo entender que un alumno puedo entender que un alumno tira una silla para el lado. Distinto es si se la tira a la cara del profesor. Puedo entender que un alumno lance una bomba molotov en despoblado para que se vea el fuego, pero no cuando el combustible se le lanza a la cara de un profesor o a la cara del asistente de la educación. Eso es criminal. Y yo creo que frente a ese tipo de situaciones tiene que estar la facultad, tiene que estar la obligación de separar al estudiante, de separarlo mientras se realiza la investigación. Eso es lo que hace este proyecto. dado las interpretaciones y los fallos de tribunales chilenos que señalan de que si yo sanciono a un estudiante con la suspensión, ya después no lo puedo sancionar con la expulsión porque sería una doble sanción. Dado que tenemos eso, miren lo que dice la indicación que ingresó al Ejecutivo. El director inmediatamente tome conocimiento de los hechos deberá informar por escrito al estudiante, a su madre, padre o poderado del inicio del procedimiento de expulsión y cancelación de matrícula y junto con ello deberá disponer como medida provisional y cautelar la prohibición de ingreso al establecimiento mientras se sustancia el procedimiento de expulsión y cancelación de la matrícula. Porque yo mucho me temo que como estos son de alguna manera fenómenos que nos sorprenden en los manuales de convivencia la suspensión estaba siempre pensada como una sanción menor la suspensión estaba pensada como claro frente a determinadas situaciones ya vamos a suspender el alumno no como medida cautelar como si quedaría establecido en este proyecto de ley cosa que a mí me parece muy muy importante por lo tanto en este punto yo quiero decir que me gustaría mucho que también también nos refiramos aquí a los derechos que tienen los niños los jóvenes los adolescentes los padres apoderados de esos niños y de esos adolescentes que quieren estudiar y que quieren hacerlo en un ambiente de paz de tranquilidad de armonía de convivencia y siento que una vez más ponemos el acento en quienes son los agresores no digo que hay que dejarlos de lado pero también tenemos que ponernos en el lugar de quienes quieren estudiar y no pueden hacerlo como consecuencia de esta violencia extrema he leído varias veces varias veces el documento que nos ha traído la investigadora señora Isidora Mena este documento viene firmado por varios académicos varios de ellos ya estuvieron aquí con nosotros estuvo aquí con nosotros la señora Verónica López la señora María Isabel Toledo el señor Jaime Retamal la señora María Teresa Rojas don José Saúl Bravo don Juan Pablo Álvarez la señora Macarena Morales entonces sí no todos pero muchos de ellos son los que he leído y en realidad tengo sentimientos encontrados respecto del documento lo quiero decir está muy bien hecho el documento de verdad me parece a mí que es un un aporte a la discusión y lo quiero agradecer en ese sentido me parece también que cuando usted dice o cuando el documento dice que a partir de experiencias verificables proponemos algunos mecanismos para avanzar en la atención de estos a hechos puntuales letra A resguardar a todos los implicados mientras se desarrolla el debido proceso a las víctimas ofrecer apoyo de calidad y por el tiempo que se requiera completamente de acuerdo creo que eso nos ha faltado y sigue faltando los que ejecutan la violencia deberán permanecer en espacios educativos transitorios y tutelados yo creo que la suspensión que se establece como garantía que se establece como cautelar precisamente apunta a eso si se trata de sacarlo del establecimiento no para dejarlo abandonado a su suerte sino para entregarle los apoyos psicológicos para entregarle los apoyos psicológicos pedagógicos para intentar que esa conducta de un adolescente particularmente se pueda se pueda modificar pero también varios especialistas aquí nos han dicho más de alguna oportunidad mire incluso es bueno que el estudiante sea separado sea separado del grupo que probablemente ejerce sobre él una mala influencia entonces yo de verdad creo de que finalmente finalmente aquí lo que estamos es haciéndonos eco de un clamor de los profesores y de los asistentes de la educación para ellos es muy violento muy violento cuando alguien que les falta el respeto de manera tan grave que los agrede físicamente tengan que seguir conviviendo con él el presidente del colegio profesor y con toda razón presidente usted hablaba del respeto tenemos que reponer el sentido de autoridad del profesor pero si yo mantengo en el mismo establecimiento en la misma sala de clase al agresor y al profesor que es agredido al agresor y al asistente de la educación que es agredido claramente no estoy contribuyendo a ese sentido de autoridad no estoy contribuyendo a ese sentido de respeto que yo comparto con usted es indispensable que tengamos al interior de la sala de clase y al interior de los establecimientos gracias presidenta muchas gracias quisiera hacer brevemente un par de consultas porque lo que nos interesa son también escuchar las respuestas de nuestros invitados quisiera partir desde lo que ha expresado el senador García Ruminot y creo que su intervención permite colocar el debate en un elemento que está absolutamente ausente en este proyecto de ley y que tiene que ver con las víctimas este es un proyecto de ley que pone su mirada en quienes ejecutan agresiones pero no pone su mirada en las víctimas y tiene que ver porque desde el modelo de construcción de ideológica de quienes presentan esta iniciativa la mirada tiene que ser punitiva represiva autoritaria y creo que uno de los principales problemas que impiden ver lo que ocurre en la violencia escolar es precisamente lo que ha puesto en el centro el senador José García Ruminot es que las víctimas son absolutamente ausentes y como bien lo señaló el presidente del colegio de profesores frente a situaciones en donde tanto la profesora en la quinta región en la sexta región no fueron acompañadas entonces me gustaría preguntarle al presidente del colegio de profesores cuántas veces han planteado la necesidad de adecuar el propio estatuto docente o en la carrera de cómo garantizar que frente a una situación como esta el sostenedor se haga cargo de acompañar todo el proceso de la defensa jurídica y también del apoyo emocional que se requiere porque yo creo que muchos y esto no es uno no solo se lo puede atribuir a algunos creemos en el valor de la pedagogía y que tiene que ver con el favorecer espacios de construcción de un sujeto de derechos pero hay ámbitos que no son ámbitos o responsabilidades de la pedagogía y que son tareas de la seguridad y que son distintas y que aquí se tratan de responsabilizar y de traer a la escuela entonces uno dice no será un poco no será demasiado ya la escuela reproduce lo que ocurre en nuestra sociedad estas situaciones de violencia que están a la base estos malestares pero ya hoy día venir también a imponerle que la escuela tiene que hacerse cargo de estos mecanismos de que no que dicho sea de paso le preguntamos al ministro del interior cuando estuvo en la comisión cuántos de estos temas han sido llevados al ministerio público cuántos han tenido un proceso de cierre y la respuesta fue ninguno entonces las policías el ministerio público instituciones que están dedicadas a la investigación a la seguridad quedan hoy día en un segundo plano y se concentra la responsabilidad en la escuela en sus equipos y paso a mi segunda consulta le quiero preguntar a Daniela Torres desde cuando ella ejerce la tarea de asistente de la educación cuántas veces ha participado en los procesos de construcción de reglamentos internos y cuando el reglamento interno del colegio se hizo cargo de estos problemas que estaban evidenciando tercero cuántas veces ha accedido a programas de formación y capacitación en temas de convivencia escolar porque si el sostenedor o el equipo directivo como usted lo dijo muy bien en su exposición yo soy secretaria de la unidad técnico profesional técnico pedagógica no tendría por qué necesariamente estar en el patio sino más bien lo hace por su compromiso personal y por el cariño que durante estos años ha ido acumulando en favor de la formación también de los niños cómo ese proceso cómo ese cariño cómo esa vocación natural suya ha sido acompañada así que me pudiera decir cuáles han sido las últimas jornadas de capacitación los temas y las instituciones que los entregaron me gustaría preguntarle a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos que además en el día de ayer vimos publicada la carta también del INDH que pudiera referirse con un poco más de amplitud respecto del DESC cómo Chile está cumpliendo el Pacto de Desarrollo Económico Social y Cultural y cómo medidas como esta nos permiten alertar un retroceso respecto de esta cifra que usted señalaba que así como uno dice no se puede minimizar ninguna situación de violencia no porque ocurra solo en siete en cinco colegios no lo vamos a abordar no porque sean setenta y siete mil jóvenes no nos vamos a preocupar respecto de lo que está ocurriendo con esos estudiantes y que potencialmente podrían ser más a partir de decisiones como esta que es lo que está ocurriendo en la mirada del instituto particularmente del Pacto de Desarrollo Económico Social y Cultural en materia de garantizar un derecho a la educación y preguntarle tanto a la doctora Isidora Mena como también a don Iván de Rementería traté de buscar su columna en Le Monde de Plumatix pero no estaba todavía voy a tener que esperar el escrito pero ¿cuánto de de la formación de los profesores y profesoras podría jugar un rol importante en que la convivencia escolar se llevara en otros determinantes es decir cuánto de la porque lo hemos dicho en varias ocasiones un profesor una profesora no puede enseñar lo que no conoce y cuando uno mira las mallas de las carreras formadoras de pedagogía es muy escaso por ejemplo la formación socioemocional como parte integrante del currículum uno ve muy claras las planificaciones las didácticas las evaluaciones pero cuando uno mira el detalle de asignaturas como psicología o filosofía de la educación no necesariamente hoy día encontramos temas que estén vinculados a generar herramientas para que los propios profesores pero también sus estudiantes enfrenten situaciones de conflicto de una forma distinta de lo que hoy estamos viendo le ofrezco la palabra si les parece en el orden de la investigadora Isidora Mena a ver quisiera partir con con la pregunta que podría dar para varias de las otras que es la de qué línea una sola pregunta y preguntarle a la secretaría si es que recibimos a propósito de las consultas de Gonzalo Muñoz si es que recibimos del ministerio la información básica de este proyecto cuántos alumnos fueron expulsados cuántos se reinsertaron cuánto tiempo pasó en que se reinsertaran cuáles eran los colegios de dónde provenían dónde se reinsertaron si es que hemos recibido esa información ya por favor la pregunta sobre qué líneas gruesas propondría para abordar este tipo de situaciones nosotros fuimos consultados nos pidieron una asesoría en el Darío Sala hace varios años y la situación era muy parecida a la que describe la Daniela y también la que describían del Barros Borgoño o sea realmente muy muy fuerte lo que ocurre en estos colegios cuando hay tomas y violencia ahora durante la asesoría nos pusimos en el lugar de los distintos pero en el lugar de todo y la verdad es que efectivamente en el lugar de los profesores aparecían muchas cosas bien interesantes por ejemplo además de todo lo que se ha dicho del sufrimiento y del miedo en fin pero también decían mira a lo mejor se acabaría tanto descontento que hay en la primera exposición hablé del descontento general que se ve en las escuelas y liceos se disminuiría un poco el descontento si en la jornada de la tarde no hubiese y salvo que hubiesen extra programáticas y talleres pero más de lo mismo resulta que nuestros alumnos se portan más o menos bien durante el día pero en la tarde después de almuerzo se escapan por las paredes de lata entonces los profesores también tienen una mirada sobre este tema que es más compleja a que los traten mal por otro lado los profesores también se quejaban de muchas pero de muchas cosas entre otras los asistentes de la educación nosotros entramos en ese colegio no estoy generalizando pero habían como cinco en la puerta mirando como entrábamos sin tener idea donde había una reunión donde no había nada un lugar muy sucio además entonces le preguntamos pero ¿por qué ¿por qué esto? ¿por qué está pasando esto? y nos decían es que no nos interesa ya el colegio ya no nos interesa no pasa ni lo pedagógico ni la par ni nada efectivamente los jardines descuidados todos feos o sea hay una negligencia generalizada muy importante que tiene que ver con este ambiente de violencia y si nos ponemos en el lugar de los alumnos es patético y no solo porque pedagógicamente es muy aburrido estar en la escuela de verdad y muy distinto a lo que están viviendo ellos en sus vidas normales comunes y corrientes hoy día Chile siglo XXI pese a que estamos en Chile estamos en el siglo XXI bueno los estudiantes también se quejan de maltrato y es bien doloroso y si mostramos anécdota siempre nos va a doler y nos va a dar rabia miedo rabia porque las anécdotas son el momento que produce la emoción y los reportes de estudiantes sobre otros tipos de maltrato no físico aunque sí también a veces son importantes de los mismos profesores entonces ¿cómo salir de esa emocionalidad y mirar país y ver bueno ¿qué hacemos con esta situación global de la educación que genera un malestar importante que es muy buen caldo cultivo para que uno dos tres que son los que perpetran el acto más grave de violencia que es el que queremos expulsar ¿cómo hacer para que para que se resuelva el problema en fondo y qué hacer con estos victimarios que también son víctimas si uno recorre la historia del que tira la bomba también es una víctima y entre paréntesis por eso en vez de suspensión se habla de como de una tenencia tutoriada en un espacio educativo estos chicos si usted los echaba a la casa le prometo que no es no va a ser su remedio porque son situaciones en general muy complejas y podemos aumentar el problema y la violencia que ellos ejercen contra la sociedad violencia que por supuesto no estoy para nada en acuerdo pero volvamos a las medidas yo creo que el problema es tan grave en estos colegios que creo que las intervenciones tendrían que ser sistémicas y fuertísimas con un equipo multidisciplinar experto y que trabaje con todos los actores o sea ahí hay un trabajo que hacer fuerte con los estudiantes y con los estudiantes que son víctimas y también con los victimarios pero a ver ahí es bien complejo porque por ejemplo en este colegio los victimarios no eran todos del colegio había gente que había entrado que era de otros lugares entonces ahí hay que empezar a ver qué se saca porque ya no es del colegio cómo se protege ya la gente no podía proteger el colegio porque se temían por su integridad física para no dejar de entrar o sea es un fenómeno bastante más complejo y social que solo lo que pasa en la escuela entonces lo que se puede hacer o sea lo que se tiene que hacer es una cosa mucho más grande un equipo importante y experto que trabaje por más tiempo con los distintos actores con los directivos creo que hay que ponerle un coach al lado porque es muy complicado es muy fácil en estas situaciones que la emocionalidad te guíe y entonces vuelvas con un autoritarismo que después te quita todo el respaldo del resto de los alumnos están súper sensibles todos con la piel sensible entonces cualquier cosa prende el incendio yo creo que hay que empezar a ponerse firme con que el aumento de las jornadas es para extra programáticas para bailes para teatro para otras cosas que permitan la educación integral y que sea un buen baile por supuesto no van a ir a bailar o sea tiene que ser algo que aumente la cultura aumente las competencias cognitivas no el perreo yo creo que podría ser que en estos colegios lo que yo haría en este tipo de colegios es aprovechar la crisis para cambiar profundamente a la escuela que estábamos hablando hace un rato atrás una escuela de siglo XXI y lo otro es que yo creo que hay que revisar la dotación docente y la dotación de asistentes de la educación hoy día con el respeto de hay muchas dificultades para poder desvincular a profesores que todo el mundo sabe que están haciendo daño y a muchas generaciones ahora eso protegería a los millares de profesores que son la gran mayoría que no solamente no hacen daño sino que están dando sus vidas por la educación chilena educación chilena de la cual igual me siento cuando estoy en Latinoamérica bastante orgullosa porque comparativamente somos buenos entonces hay hartas cosas que hacer complejas que creo que no son sujetos de una ley sino que una acción potentísima y fuerte no veo cómo salir sino del panorama que al menos mi referencia anecdótica la tengo en el Darío Salas que es del terror o sea el colegio no la situación por ahí y respecto a la formación de profesores creo que es absolutamente fundamental y también de directivo los directivos cuando reciben formación reciben bastante de gestión muy poco de liderazgo nosotros trabajamos harto con directivo y equipos directivos y la verdad es que requieren mucha formación y una formación que va a tener que ser en terreno coacheando porque vivimos una cultura que se comunica mal empiezan a hablar y ya los profesores se desconectan y están como enojados por cómo se comunican no digo todo nada de esto es todo pero pero hay que formar y los profesores cuando les preguntamos en nuestras talleres y asesorías qué es lo que más necesitan es formación socioemocional para nosotros ni siquiera también para formar a los alumnos pero miremos los currículum de formación de profesores y de directivos y todo esto que se llama habilidades blandas que son las más duras no están ni en su formación ni en la formación de los estudiantes mientras tanto subsisten hay aquí voy a no puedo no decir esto subsisten salas de 40 y 45 alumnos en general que se en espacios reducidos feo que se sabe que producen violencia entonces como que va por otro lado si queremos de verdad parar la violencia muchas gracias le hicimos la palabra Daniela Torres bueno primero agradezco las palabras del senador García porque de verdad nadie se pone en el lugar del otro y viéndolo de esas perspectivas uno puede cambiar muchos pensamientos que tiene sobre la ley porque si bien es cierto me hablaba el diputado Quintana perdón el senador Quintana que yo esperaba con esto de la ley muy bien lo dijo la senadora Ena que se agiliza el proceso porque en mi caso tuve que yo apartarme del establecimiento y no los estudiantes agresores mientras que si esta ley se aprueba o sea yo decía yo creo que yo no soy una mala funcionaria yo solamente estaba resguardando los derechos de los otros alumnos y mi derecho porque yo creo que los derechos de esos alumnos violentos se pierden cuando ellos vulneran los míos o de los demás estudiantes cuando me hablan de cómo se trabajan los reglamentos internos se trabaja con la comunidad si bien es cierto nosotros como asistentes de la educación hemos pedido o hemos hecho como el hincapié que se nos integre más a esto porque no todos a veces participamos por uno u otro motivo si se trabaja con toda la comunidad la aprobación de esto lo hace el consejo escolar donde hay hay alumnos hay apoderados hay participan todos los estamentos entonces cuando los aprueban lo hacen así el año pasado fue aprobado el manual actualizado ahora del liceo a fines del 2017 después de mi agresión ¿cómo se recogió ese proceso? mira la verdad yo me aparté me tuve que apartar prácticamente casi dos meses del liceo yo sé que ese proceso se hizo directamente del ADEN director no me refiero al proceso disculpa Daniela pero ya se había vivido en noviembre por el acuerdo de su relato y esta actualización se hizo después me interesa saber cómo se recogió y cómo se quedó plasmado en el nuevo reglamento o sea el nuevo reglamento tiene las indicaciones de este tipo de violencia se pueden aplicar ahora ¿qué nos pasaba antes? que tal vez cuando se quiso hacer algo la superintendencia o el ministerio no sé quiénes son los encargados devolvía a los alumnos y me pasó porque el año pasado uno de los que participaban en estos cortes de calle cuando yo después volví él lo dejaron con suspensión él iba a dar pruebas solamente al liceo no se le quitó el derecho a la educación siempre estuvo con guías con pruebas porque yo trabajo en la UTP pero yo lo tenía que ver directamente entonces ¿qué pasa conmigo? en ese caso no porque no se podía no se podía porque estaba o sea tú no le podías quitar el derecho a la educación él tenía que ir al colegio entonces yo lo tenía que seguir viendo mientras que con esta ley se va a apartar no se va a dejar solo se le van a seguir dando sus guías vía online puede ir a otro establecimiento a dar sus pruebas no sé pienso que que puede ayudar esa forma ese tipo de perdón ¿cómo? no pero en este proyecto no dice nada de eso pero no importa no pero es que puede ser una indicación o sea puede ser algo que se le pueda y cuando fue su última capacitación eso que nos cuenta en temas de convivencia en convivencia escolar hemos tenido dos tipos dos al menos que he participado yo dos tipos que fue el el debido proceso que fue el año pasado el 2017 que también se nos capacitó para entender nosotros y explicarle a nosotros a los alumnos de qué se trataba el debido proceso y cuáles cuáles eran sus derechos y los otros lo han hecho desde la DEN con jornadas de autocuidado y a los inspectores bueno personalmente eso han sido eso los otros inspectores y equipo directivo están en constante capacitación por estos asuntos Muchas gracias Daniela le ofrezco la palabra a la directora nacional del INDH terminamos este lado después nos vamos Muchas gracias senadora yo en primer lugar el Instituto Nacional de Derechos Humanos trabaja con las víctimas de violación a derechos humanos eso es un es nuestra tarea y yo creo que aquí hay que distinguir también la comisión de delitos hay delitos que se cometen y que tienen un camino y un canal que son el sistema penal y el sistema en este caso de justicia juvenil desde esa perspectiva quisiera señalar desde la perspectiva de justicia juvenil dos temas uno la necesidad de la sanción justa de la reparación a la víctima que hay que considerar esos elementos y de las medidas de no repetición que son como los elementos que en materia de derechos humanos hay que considerar ahora en materia de la del tanto del del pacto de derechos económicos sociales y culturales como de la convención sobre derechos del niño quisiera señalar que hay elementos en ambas tratados de derechos humanos que no son susceptibles a opinión son deberes que el Estado debe cumplir y que está comprometido a cumplir no dependen de una opinión ni política ni técnica sino que son obligaciones del Estado y desde esa perspectiva quisiera hacer hincapié en dos áreas de obligación que para esta materia habría que tener en cuenta que tenemos la obligación de respetar como Estado uno es el sentido de la educación que está tanto en el pacto de derechos económicos sociales y culturales como en la convención sobre derechos del niño la convención sobre derechos del niño está en el artículo 29 y creo que uno de los artículos más lindos de la convención porque dice desarrollar el máximo de potencialidades y de habilidades en el niño y también ambos pactos hablan del apego a derechos humanos a la respeto a las libertades fundamentales y respeto a los derechos humanos como sentido de la educación y por otro lado la convención sobre derechos del niño en el artículo 40 señala el sentido de las sanciones y de las penas y que tiene que tener a diferencia por eso existe un sistema de responsabilidad penal de adolescentes que es especial porque a diferencia del sistema de adultos no basta con el castigo sino que en el sistema penal de adolescentes la pena o la sanción tiene que tener una función educativa de tal manera que el joven que ha cometido un delito que en estos casos graves como lo ocurrido es sin lugar a duda un delito pero la pena tiene que estar destinada a que el joven pueda reintegrarse adecuadamente a la sociedad y de manera funcional a la sociedad y no seguir generando bolsones de marginalidad creo que es clave tener en cuenta que estas son las obligaciones del Estado respetar esto respetar los temas de debido proceso y en términos generales la clave es si queremos resolver el problema es poder contar con una política global que ataque los fundamentos y las bases de las situaciones de violencia en el sistema escolar o violencia en los territorios la violencia que están sometidos los niños y los adolescentes en distintos espacios y que también se vuelcan en los espacios en los que participan hoy día no hay que basta mirar un poco los diarios para darse cuenta que hay un área de reclutamiento de niños como soldados de la droga por ejemplo en las comunas los reclutan a los 10 años los matan a los 14 y así eso hemos estado viendo que ocurre y por lo tanto hay situaciones de violencia grave que también se expresan en las escuelas y en los ambientes escolares no solo por los niños por los apoderados como decía el colegio profesores y finalmente para no poder seguir con el creo que queda muy poquito tiempo creo que hay que dejar claro que para el Instituto Nacional de Derechos Humanos el respeto absoluto al debido proceso no significa avalar la impunidad eso es para nosotros esencial muchas gracias directora nos gustaría si es que nos podemos quedar con una copia de la intervención que usted leyó en el día de hoy quiero ofrecerle la palabra a don Iván de Ramentería gracias señora presidenta yo me voy a tomar de la pregunta de la diputada Girardi para decir qué es lo bueno y qué es lo malo y de todas maneras sí me voy a referir a su pregunta específica yo creo que lo malo ha quedado claro lo malo de esta propuesta es que presenta un gigantesco riesgo y el riesgo es el aumento de la violencia o sea no hay que ser muy sabio en criminología y cosas por el estilo para saber que el aumento de las penas no tiene un poder disuasivo y lo único que hace es aumentar la violencia que está implicada el lado bueno de esta propuesta es el debate en el que estamos y yo creo que eso es importantísimo o sea que una respuesta desacertada para no decir cosas graves convoque a este debate me parece que es algo que tenemos que esplayar de manera amplia yo ahí me atrevo a decir que y de ahí de alguna manera estoy respondiendo a la pregunta de la senadora proboste o sea creer que la formación de profesores y sobre todo la formación en convivencia escolar nos va a resolver el problema es un error o sea con esto no quiero decir que esas cosas no hay que hacerlas y creo que ahí hay demasiadas cosas que revisar a propósito de lo que hoy día se instala y se difunde como convivencia escolar pero todo eso me parece importantísimo pero el eje de la cuestión el eje de la cuestión está esencialmente en los consejos escolares o sea yo creo que el espacio que nosotros tenemos para resolver los problemas graves que tenemos al interior de la institución escolar en este momento son los consejos escolares los consejos escolares existen desde el 2004 y según una definición del ministerio de educación muy breve la misión que tienen es promover la participación de las comunidades educativas a través del diálogo abierto entre todos los actores que la componen así directores sostenedores profesores estudiantes y apoderados tienen la oportunidad de reunirse en pro de un mismo fin mejorar la calidad de la educación y los logros del aprendizaje en los establecimientos educacionales o sea ese instrumento existe lo que hay que hacer es desarrollarlo y lo último que yo sé que es complicado yo sé que estoy armando un enredo bueno el consejo escolar tal cual está no sirve para nada si no tiene competencias resolutivas porque en la actualidad tiene un carácter meramente consultivo y esto es muy importante estamos llenos de institucionalidades que solo tienen un carácter consultivo y en la medida que solo tienen un carácter consultivo los componentes de esas instancias terminan por no asistir eso sería todo muchas gracias quiero ofrecer la palabra don Gonzalo Muñoz gracias presidenta muy cortito la verdad que solo retomar un diálogo que se sostuvo respecto a esta idea de si el debate central está en torno a ponerse del lado de las víctimas y los victimarios que yo creo que hay que desterrar esa discusión fundamentalmente y reemplazarla por la discusión de una en qué medida esto es una solución integral o una política integral basada en evidencia o una política parcial que no responde a esa evidencia creo que esa es la discusión que afortunadamente se ha sostenido en todas estas audiencias y creo que es fundamental retomarla porque a propósito también lo que decía la senadora Bombayr de que esto es un proyecto más bien acotado que tiene solamente un par de aspectos que busca resolver la pregunta de fondo si la señal que uno quiere dar para abordar estos temas que son efectivamente como ya se ha conversado abiertamente con un conjunto de factores asociados si es que vale la pena insisto yo en eso que desde el Estado el esfuerzo tenga que ver con solo una dimensión del problema ese es todo el punto y creo que en eso ya se ha dicho nadie está en desacuerdo absolutamente a buscar casos excepcionales y la manera en la que se resuelven pero creo que hay un problema con la miopía con la que efectivamente se enfrenta este proyecto de ley y respecto de la pregunta que hacía el senador La Torre sobre las intervenciones yo vi un par de cosas que agregaría lo que ya decía la profesora Mena yo creo que es fundamental abordar esto y varios de los documentos que les dejé ahí en mi presentación como anexos como citas creo que son muy importantes para esto yo diría que básicamente lo que indican es primero que tiene que ser una intervención sistémica efectivamente que debía abordar los distintos actores segundo que los directivos como veíamos y los docentes son los actores fundamentales en esto y efectivamente hoy día no tenemos una política formativa que aborde sobre todo para quienes hoy día estamos cargando la responsabilidad de abordar estos casos que son los directores como este proyecto hace pero tampoco me olvidaría y en eso también la evidencia es bastante contundente creo yo de reconocer el rol que tienen en estas políticas de prevención de la violencia los recursos porque los recursos en Chile hoy día son insuficientes para esta materia hay que reconocerlo acá de nuevo la manera en la que estamos abordando esto es a través de las subvenciones de la subvención preferencial lo que pueden hacer algunos establecimientos uno debiera pensar creo yo en Chile que estos colegios estos liceos que hoy día tienen este tipo de situaciones digamos de violencia extrema abordarlos en su mérito también con recursos adicionales no con nuevas subvenciones sino con un conjunto de recursos que permitan tener equipos sobre todo en la línea de lo que decía Isidora de apoyo psicosocial y también insistiría en el punto de la participación la evidencia en esto más allá de las diferencias que pueden existir respecto de la visión que existe sobre la participación en los consejos escolares lo cierto es que la evidencia respecto de la creación de espacios de participación y los efectos que eso tiene en la convivencia escolar también es muy contundente mayor participación mayores atribuciones y espacio de diálogo al interior de las escuelas evidentemente tienen que ser considerados también en políticas integrales hacia la prevención de la violencia y lo último yo tampoco dejaría nunca de lado la visión sobre el sostenedor que sigue siendo en Chile el responsable de las políticas locales hemos discutido mucho propósito de la nueva educación pública de cómo los sostenedores los municipios que todavía quedan en el sistema y que van a seguir quedando un buen rato pero sobre todo los servicios locales tienen una responsabilidad en esta materia y por eso que insisto hay que hacerse la pregunta de por qué esto está pasando en Santiago y no pasa en Providencia por ejemplo teniendo liceos emblemáticos qué es lo que está pasando también en la gestión municipal y la gestión de los directivos que están involucrados en esto respecto de los casos particulares que hemos visto muchas gracias y para finalizar quiero dejar con ustedes al presidente del colegio de profesores sí trataré de ser breve aunque nos hicieron varias preguntas pero primero quiero decir que yo empatizo como compañero de trabajo con Daniela compañero de trabajo en el sentido genérico de que los profesores somos compañeros de nuestros asistentes trabajamos juntos todos los días y lo que ella ha descrito es también lo que han vivido nuestros colegas pero la pregunta es si acaso este proyecto resuelve eso yo creo que no ese es el punto no hay una sola línea de este proyecto que atienda a las víctimas ni una sola línea de este proyecto que se preocupe de las víctimas yo pregunté en mi intervención ¿hay apoyo psicológico a los agredidos? ¿hay apoyo legal a los agredidos? etcétera etcétera nada ninguna de las agresiones de las que yo di cuenta en los ejemplos están tomados por este proyecto de ley no están tomados acelerar el proceso de expulsión de 20 días a 5 es la solución al problema grave profundo que aquí se ha descrito con gran amplitud desde distintas miradas esa aceleración de la expulsión va a resolver el problema de la violencia que ha desterrado la violencia de nuestras escuelas yo creo que no el liceo de aplicación de hecho ha aplicado porque es de aplicación así que aplica ha aplicado expulsiones recientemente ¿ha bajado la violencia en el liceo de aplicación? no no ha bajado sigue diariamente casi produciéndose situaciones graves entonces la evidencia se ha muestrado acá que no es solución preguntaban algunos senadores el senador Quintana el senador La Torre propuestas que claro no alcanzamos a desarrollarlas con toda la amplitud que hubiéramos querido nosotros creemos que hay que reponer la autoridad del docente en el sentido pedagógico y no penal del término cuando digo reponer la autoridad del docente significa respaldar las decisiones que los docentes tomamos en nuestra interacción pedagógica con la comunidad escolar respaldar esas decisiones confiar en los docentes nosotros tenemos hoy día un sistema que desconfía de nosotros nos pone todo tipo de controles tenemos que estar haciendo permanentes informes de lo que hacemos nos obligan a que planifiquemos diariamente en muchos lugares las clases diarias de todo un semestre nos obligan a que en enero planifiquemos la clase el 28 de mayo donde nos estaba previsto en enero que iba a haber por ejemplo incidentes el 28 de mayo así que la planificación diaria que nos exigen hacer que sentido pedagógico no tiene ninguno tiene un sentido de control eso no existe esa autoridad del docente hay que reponerla confiar en los docentes somos los que estamos todos los días ahí junto con nuestros compañeros asistentes confíen en nuestro trabajo dejen de hacernos perder tiempo en burocracia en controles en evaluaciones permanentes de todo tipo sobre nuestro trabajo nos vamos a poder dedicar más a nuestros estudiantes y a este tipo de situaciones apoyo profesional efectivo cuando hay casos graves disruptivo debe haber un mecanismo de derivación efectivo que hoy no existe hoy no existe los colegios emblemáticos de santiago efectivamente están en un abandono por años no sólo del último alcalde por años abandonados esos colegios abandonadas sus comunidades escolares abandonadas sus comunidades docentes tiene que haber menos simse y más formación humana en nuestros colegios de chile porque hoy día todo el esfuerzo para que la escuela sobreviva o para que tenga más recursos o para que llegue un mejoramiento salarial pasa por aumentar los rendimientos en el simse cuando se nos pide que seamos únicamente productores de rendimiento en pruebas estandarizadas se nos está encasillando en un riel que no es lo que se necesita nosotros necesitamos más formación humana porque el problema fundamental que hay hoy día con nuestros jóvenes es de formación humana y necesitamos una escuela más democrática cuánta evidencia más se necesita mostrar cuando en todo el mundo y en todo lugar se queda claro que lo que se requiere para mejorar la convivencia es escuela más democrática yo quiero decir que sobre estos dos últimos puntos que he dicho sobre superar esta educación estandarizada brutal que tiene nuestro sistema educacional enfermiza que tiene nuestro sistema educacional y sobre una escuela más democrática forma parte de nuestro petitorio realizado entregado al Ministerio de Educación la primera respuesta que recibimos la primera respuesta fue no está en nuestra agenda ni una escuela más democrática ni superar la educación estandarizada ni avanzar hacia una educación más integral esas fueron las primeras respuestas que recibimos del Ministerio de Educación después tal vez analizaron que no era tan bonita la respuesta y se ha relativizado un poco más y hay una respuesta un poco más genérica pero que es ambigua y que efectivamente no ha dado no ha dado una no ha tenido una postura favorable a nuestro petitorio de una escuela más democrática y de superar esta educación estandarizada brutal que tenemos que es parte del problema también es parte del problema y finalmente quiero pasarle dos minutos el tiempo que nos permita la Presidenta al colega Darío Vázquez porque hay ejemplos de lugares donde la convivencia escolar es mejor y hay que rescatar esos ejemplos hay una escuela pública en Cerro Navia como una altamente compleja que ha sido un buen modelo de mejoramiento significativo en la convivencia y donde no se reportan agresiones en el reciente tiempo y el colega va a explayarse un poquito sobre eso como se ha cumplido el tiempo que hemos sido citados para esta comisión debo solicitar una prórroga por 15 minutos ¿les parece? 5 serían 2 para el profesor Darío Vázquez y para el subsecretario 5 minutos perfecto 5 minutos 2 voy a tomar el tiempo antes de entrar al ejemplo dijéramos que si hay escuelas que representan una forma de funcionamiento distinto yo quiero decir que hace muchos años no solamente en este auditorio hace muchos años que como colegio de profesores en nuestros pedidores en nuestras conversaciones con los sucesivos gobiernos venimos planteando que hay que tener cierto tomar ciertas medidas que procurando una escuela nueva y cuando hablamos de la escuela nueva es lo que dice el presidente nacional como escuela democrática y la escuela democrática tiene que ver exclusivamente con participación y por eso yo digo aquí hemos escuchado varias ponencias en donde hablan de eso entonces uno nos explica por qué habiendo tantos años planteado estos mismos temas todavía nadie escucha y quiero decirlo francamente no ha escuchado ni el ejecutivo ni ha escuchado el parlamento estos planteamientos que están ahí en nuestros peditorios que pueden revisarse yo creo desde hace más de 15 años participación tienen que participar la comunidad tienen que participar los apoderados tienen que participar los estudiantes tienen que participar los profesores los asistentes de la educación en la toma de decisiones si no participamos en la toma de decisiones entonces como bien dice el académico acá no pasa de ser organismos consultivos hemos planteado también que los consejos de profesores sean resolutivos nosotros estamos en contra de la actual normativa que establece el estatuto docente en el sentido que hay un divorcio un divorcio efectivo en el funcionamiento del interior de las escuelas con una planta docente y directiva que está ajena a lo que hace el profesor de aula un director de escuela para que vamos a decir como han sido nombrados los directores de escuela y no tengo nada contra los directores en particular estoy hablando de la función de director en el sentido que el director gana concurso por 5 años y tiene la facultad de nombrar a su personal de confianza nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso creo que hace una escuela muy jerarquizada en donde esta idea del líder pedagógico que le han indilgado al director de la escuela hace entonces que la toma de decisiones esté concentrada solamente en una persona o con la gente que lo acompaña creemos que eso nos ayuda necesitamos también consejos de profesores resolutivos en donde todos participen no solamente en lo técnico pedagógico sino que también en las actividades que tienen que ver con lo administrativo lo administrativo es lo que ayuda lo que complementa el trabajo pedagógico con los colegas si hoy no hay una buena una buena administración en el colegio indudablemente que lo pedagógico se vea resentido y con respecto a que preguntarnos si hay colegios que son la antítesis de lo que está ocurriendo claro aquí está Cristina Girardi que fue alcaldesa de Saronavia ella conoce perfectamente como funcionan las escuelas y la escuela 379 Leonardo Da Vinci que estuvo incluso 6 años trabajando en containers no vamos a decir por qué pasó eso pero 6 años trabajando en containers yo trabajé en esa escuela trabajé hace muchos años entonces ustedes me dirán bueno pero ¿por qué usted nos trae un ejemplo de hace tanto tiempo? no, lo digo porque eso ha permanecido en el tiempo cuando llegué a esa escuela el primer día que estuve es una escuela chiquitita la cual para que haya espacio para los alumnos en los recreos se abre el portón que da a la cancha que está aledeña a la escuela la cancha de baby football a la plaza bueno esa escuela que está cerrada por una reja de alambre a mí en el primer recreo recién llegado salí en el recreo a mirar como los niños jugaban en ese patio que estaba fuera de la escuela la pelota salió fuera de la cancha porque se les escapó a los niños y yo pensé todos van a correr a buscar la pelota no pasó eso los niños se quedaron expectantes me miraron y me dijeron profesor ¿puedo ir a buscar la pelota? entonces yo dije aquí hay una cosa que es nueva que es insólita no ocurre en ninguna escuela que los niños se detengan miren y le pidan permiso al profesor para salir lo autoricé ¿qué quiero decir con eso? que esa forma de funcionamiento esa escuela tiene que ver con que erradicaron la violencia no existe violencia en la escuela Leonardo da Vinci 379 de Cerro Navía no existe ¿y por qué no existe? primero porque hay un problema de comunidad hay una cuestión de comunidad ojo esa escuela está en la población Mench la población Mench mujeres emancipadas de Chile fue producto de una toma fue un producto cierto que la comunidad el terreno era la comunidad y la comunidad puso la escuela y por lo tanto ahí se da concretamente el sentido de comunidad porque los actuales apoderados de la escuela Leonardo da Vinci son antiguos alumnos de la escuela y por tanto hay una relación distinta entre el profesorado los apoderados los estudiantes pero además el último tiempo han incorporado una cuestión que es sumamente importante y nueva y que tiene que ver con los planes de estudio en esa escuela se hace un programa especial de arte de danza de danza educativa de teatro cuestiones que no tienen las escuelas entonces si no somos capaces de asumir el problema en su conjunto necesito que la escuela también tiene que cambiar del punto de vista a lo que se enseña y le ponemos la parte afectiva cuestión que se olvida en este país esencialmente la labor educativa tiene que ver con afectos y esos afectos no están presentes hoy día en la escuela chilena gracias muchas gracias al profesor y secretario general del colegio profesores Darío Vázquez le ofrezco la palabra al subsecretario de educación muchas gracias presidenta muy breve como lo hemos señalado desde que se presentó este proyecto tenemos muy claro que la violencia tiene múltiples causas y sabemos que este proyecto no se hace cargo de todas las causas de la violencia que lamentablemente se ha visto reflejada en algunos establecimientos educacionales del país si tenemos claro también que este es un proyecto necesario que se hace cargo de cuestiones específicas pero que son de aplicación general y que complementa una serie de iniciativas que desde el ministerio de educación y de todas áreas del gobierno también se están abordando solo como ejemplo en el presupuesto de este año se incorporan solo en el presupuesto de la subsecretaría de educación mil millones de pesos adicionales para hacerse cargo de distintas vías de el tratamiento adecuado de la convivencia escolar sin contar por ejemplo incrementos que hay en programas de Junaed habilidades para la villa que tiene el mismo propósito entonces es muy importante no confundir el debate que tiene que llegarse a cabo respecto a este proyecto lo que se realiza es un proyecto que es efectivamente simple pero por simple eso no quita que sea necesario y que se haga cargo de una cuestión particular y tomo en esto el testimonio valiente que nos ha dado Daniela Torres cuando señala que fue ella quien debió marginarse y no quien la agredió como lo vimos en el video que ella misma nos mostró eso es lo que no puede seguir ocurriendo y eso es lo que justifica un proyecto como este que debe necesariamente analizarse en el contexto de todo lo que el país viene haciendo sigue haciendo y debe potenciar pero aún más en materia de convivencia escolar y es fundamental entonces enfocar el debate en esa lógica solo para terminar Presidenta en el último año son 745 los casos de expulsión o cancelación de matrícula que se han tenido en el país se distribuyen en un 32,5% en el sector municipal un 65% en el sector particular subvencionado un 1,7% en los establecimientos de administración delegada hay una distribución por comuna que se lo voy a hacer llegar directamente a la Secretaría pero en términos generales la distribución es bastante homogénea con la excepción atendido el volumen de la región metropolitana que obviamente tiene un 40% de la matrícula del país y por lo tanto los casos en términos absolutos son más altos pero el resto de las comunas se distribuye en forma homogénea con un poco más de magnitud en Narica en Coquimbo en Maule y en términos de la reubicación de esos alumnos un 67% son alumnos que cambian de establecimiento de un año a otro porque salen en diciembre y vuelven a reincorporarse en marzo le voy a hacer llegar el detalle a la Secretaría para que esté presente perdón pero me estaba hablando el Secretario entonces no pude escuchar cuánto tiempo se demoraron en reinsertarse en nuestro establecimiento educacional y si todos se reinsertaron hay distintas realidades el 67% de esos casos salen en diciembre de un establecimiento y luego vuelven en marzo a otro por lo tanto hay que entender que son casos de o expulsiones a final de año o directamente cancelaciones de matrícula en que deja de seguir en un colegio y luego se incorpora a otra comunidad pero no es el caso que nos ocupa digamos porque de hecho en la misma comisión el... bueno, son los datos lo digo que sea el caso que nos ocupa y son los datos que tenemos disponibles dijo que ahora en este tiempo había expulsado a nuevos estudiantes claro y esos alumnos están reincorporados en otros establecimientos eso si nos pudiera mandar cuáles son esos establecimientos bueno, queremos agradecerles a todos nuestros invitados que con sus testimonios sus experiencias contribuyen a este importante debate por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias gracias gracias